Buenas, 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 buenas tardes. Bienvenidos a Te Pido Mili. Equipo reducido hoy. Somos tres, nada más. Bueno, en un ratito vamos a hacer cuatro porque el Lolito está llegando. Está corriendo. Está llegando, pobre Juan hoy no puede porque tiene un compromiso tomado con anticipación. Y Lolo está atascada en la autopista. Sí, se ve que había, estaba heavy el tema. Sí, todo rojo estaba. ¿Y ustedes cómo andan? Se fueron de shopping, me contó un pajarito. Nos fuimos de shopping. ¿Qué hicieron? Te salió como muy a último momento porque lo íbamos a hacer, yo después no pude y después avisé y Sol me dijo, sí, salí temprano. Así que si llegás, le dije, bueno, listo que salí al auto temprano de casa, ya estaba en el auto y Sol y me dice, vamos, vamos. Hermoso, ya resolvieron. Vamos a contar lo que tal Juan ahora está inaugurando y no nos escucha. Fueron a comprarle el regalo de cumple de Juan. Qué difícil que Juancita, ¿no? Mirá, yo pensé que iba a ser más fácil, pero cuando entramos al local dije, no, no. En un momento nos nublamos. Sí, en un momento como que dimos tres vueltas en el local sin saber qué agarrar. Ropa. Yo quería agarrar todo para mí, pero bueno. Ay, miren qué buen plano, Coca, me encantó. Pero me gustó casi todo el local, pero para mí. Claro. No, no, claro. Yo me di cuenta que hace mucho tiempo no me compro ropa, porque con esto de que te dan en la tele cuando trabajás o las marcas te mandan, no sé qué. Obviamente uso ropa que me gusta, pero que me regalan. ¿A mí me va a elegir vos? No, no. Quiero saber cómo se manejan ustedes con los canjes. ¿Cómo no? Va a banda, la vestuarista de acá, Gualdana de Telefe, a las marcas que tenemos pautado, va a buscar porque sabe mis talles y después si hay algo que me gusta me lo quedo y si no se devuelve. Claro. Ah, está bien. Pensé que te referías a canjes, porque viste que el canje a mí me ha pasado mucho, ¿por qué se metían en este tema? Me ha pasado mucho con el tema del canje que la marca te manda, mirá, te quiero mandar todo esto, la, 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 y quiero que me hagas tal cosa. Y vos decís, bueno, sí, pero a mí también me tiene que gustar la ropa, porque si la ropa va a ser parte de mi canje, de lo que vos me estás dando. No, no, tenés que elegir lo que te gusta. Tenés que elegir lo que te gusta. Yo ahora, por ejemplo, el jueves tengo tres pares de zapatos a elección en una marca que me encanta, pero no me mandan cualquiera, voy al local y elijo los tres que me gustan. Claro, claro. Cuando muchos te dicen, mirá, necesito que elijas de esto, porque es la nueva temporada, elegiste tres de esto. Pero no que me digas cuál querés que elija, porque no me gusta. ¿Qué es lo que más gastan, lo que más les gusta a la hora de ropa? ¿Ropa? Yo no gasto mucho de ropa en este momento. Bueno, pero en general, cuando eras adolescente y te comprabas. Yo, un poco de todo. Pero compro cuando viajo. No compro tanto acá, porque me pasa que capaz me compro algo y después salgo a la calle y hay cinco pibas vestidas igual que yo. Entonces, no compro tanto acá. Me estás diciendo que yo, que no compro afuera, estoy vestida igual que todos. Hoy te dije que te vestías muy bien. Pero... No, pero hay una cosa también, afuera es mucho más barato. Es mucho más barato. Algunas veces. Algunas veces. Y la calidad es... Yo casi todas mis remeras son de los supermercados de afuera. En supermercado compro. En Walmart, ponele. A mí me pasa algo que mi mamá capaz me dice, prefiero que te compres una cosa de marca. Y yo le digo, prefiero comprarme 15 cosas al mismo precio que la cosa de marca, que no sean de marca. Vamos a Flores, amiga. ¿Qué estás esperando? Sí, me dijeron. La quiero llevar a sola, Flores, porque yo creo que se mueve. Yo no fui porque cuando intenté ir era un hormiguero de gente y no se podía, pero es muy barato. Lo que comprás en Avenida Santa Fe, una remera, en Flores te comprás 6. Igual hay una realidad. Dentro de Flores, a mí me gustan marcas que quizás tienen un poquito más de valor. Claro. Pero son más baratas que en el shopping. Sí, obvio. Pero son más baratas que en el shopping, obviamente. Yo tenía que ir a hacer una acción y no fui porque no me daba el tiempo. A mí me quedaba bastante lejos. ¿Ustedes la vieron a Sol de Modelo? Por Dios. Ay, sí, el otro día hice para una marca que me quería comprar todo. ¿Y? Y llegué a mi casa y me pedí por la web un par de cositas. ¿Pero por qué no le decís ahí? Claro. Me encanta, me puedo llevar, te da contenido. No, porque las chicas, una de las chicas que me hizo las fotos necesitaba justo ponerse algo de ahí porque tenían un evento después y dije, no le voy a cagar. Igual yo te digo esto y yo tampoco, no me da la cara. No, no, me da vergüenza. Encima me dijeron, tipo, háblale a las chicas, capaz te hacen descuento. Yo, tipo, no, no, me da un poco vergüenza. Claro. Porque todo. Yo lo que más me gusta, siempre tuve debilidad por los pies. O sea, si yo me tengo que ir a comprar algo, me encanta comprarme zapatillas o zapatos. Sonó medio raro. Sonó re dur. Debilidad por los pies. No soy de los que compran contenido porque viste que hay mucha gente que vende contenido de pies. Hay como un fetiche. Yo tengo los pies re lindos. Hay OnlyFans de pies. Re lindos. Sin Juanete. Podría. No, cero Juanete. Sin Juanete. En mi familia tenemos todos Juanete. Mi mamá, mi abuela, tienen Juanete. Chicas, mi hermano se operó de los Juanetes y parecía Frankenstein. ¿Hermana o hermano? Hermana, Maca. O sea, el pie entero cortado. Y le quedó bien. No, qué presión. Porque mi mamá se operó dos veces y las dos veces quedó mal y tiene más Juanete que antes. Y aparte, doloroso a otro nivel, malapraxis. No, qué peligro. Y mi hermana tiene más Juanete que pie. Alfón. La que conoces vos. De verdad. Hoy es día de quemar a familia. No, pero es real esto. Y dicen que es doloroso. Sí, Maca, me acuerdo que se operó y cuando se operó fue en pandemia. Y normalmente te hacen un solo piel porque es muy doloroso y porque obviamente lo pueden hacer y un montón de cosas. Y a Maca el médico le dijo, mirá, con todo este tema que está ocurriendo, que estamos en pandemia, te voy a hacer los dos pies juntos. Chicos, estuvo un mes en cama que yo la llevaba a UPA. Aparte, mi papá me ayudaba a mí. Yo la llevaba a UPA por momentos y por momentos papá. Hasta que una vez papá medio que se resbaló y Maca dijo, no quiero que me lleve más papá. Entonces, si era Sabrina, solo Sabrina. Claro, no pasa que mamá en ese momento nos estábamos recién enterando de la enfermedad que tenía y estaba postradísima en una cama. Yo tengo una historia bastante parecida a esa porque me operé junto los dos pies. No. ¿De qué? Los dos dedos. Porque yo tenía panadizo. ¿Qué es eso? Ah, facto. Amos que nos sopan la que es un panadizo. Facto. Es tipo la uña encarnada, pero no es la uña encarnada. Es mucho más que eso. Mucho peor. Yo tuve miedo. Me supuraban los dedos gordos del pie, me salía pus. Los dos. Los dos, que no sé si es porque me cortaba mal las uñas o qué, pero todo el tiempo se me encarnaba, se me hacía pus, etc. Entonces, ese verano resolvimos con el médico en el pueblo operarme, pero no me quería perder el verano. Entonces, me operé tres días antes de empezar las clases. No, bueno. Para faltar a clase, pero no a la vacación. No, cero. Ah, licencia en la facultad. Yo no te falto a clase, asistencia perfecta toda la primera y la secundaria. Soy Sarmiento y re nerd. O sea, para mí faltar a la escuela era lo peor del mundo. No quería faltar. Yo sí hubiera chance para faltar. Para, me llevaba mi papá UPA y esto era en tercer año del secundario. O sea, promediando el secundario. Estaba grande. Cuestión que, primera semana nos presentamos la profesora de historia. Era exigente muy, una profesora de historia de pueblo histórica que a mi mamá le hizo llevar todos los años de historia. Bravísima. Nos da para tomar la lección y a la semana siguiente dice, a ver, va a pasar a dar, creo que era la Revolución Francesa. Así que, Peralta. ¿Quién es Peralta? Yo le digo, y cuando me ve, claro, yo estaba con los pies para arriba, con los dedos vendados, tipo enyesado. ¿Qué te pasó, querido? No, le digo, es que me operé así, asá, asá, no puedo, pero se la puedo dar de acá. Yo tenía todo estudiado, imaginate, se la necesitaba del banco. No, por favor, será en otro momento. ¿Qué pasa el que sigue? Pichini, es uno de mis mejores amigos, no había estudiado y se clavó un seno. Casi me cago en la trompada. Lo cagaste, lo cagaste. No podía salir caminando. Te voy a matar. ¿Sabés qué? Dijiste lo de que te cortabas mal las uñas. Me parece que las uñas del pie, uno piensa que para no se me encarna me la corto redondita. No, cuadrada. Error, cuadrada tiene que ser, porque redondita se te mete dentro de la carne. Sí, te la tenés que cortar cuadrada. No sé, yo me hago los pies en la pieciduría. Yo no me hago nada, chicos, ni me pinto las uñas. ¿Por qué? Porque me da fiaca ir a la peluquería y tener que estar así, esperando. Pero eso es en la manicura. Bueno, pero está todo junto. A la que voy yo está todo junto. Y estar así, después tipo los pies y tener que esperar a que se me sequen los pies. Yo tengo ansiedad, chicos, yo todo rapidito. No me pinto los pies porque después pasan tres meses y sigo teniendo los pies pintados. Sí, yo tengo desde mi cumpleaños lo que tengo. Y las manos no me las hago, no me hago capping ni nada primero porque te hacen mal. Y segundo, porque a veces me agarra la loca y quiero tocar la guitarra, entonces me las corto. Ah, claro, vos necesitás. Voy a tener que devolverte el ukelele. El charango. ¿No lo tocas? El ukelele. No, boludo, porque me tengo que bajar las uñas para tocar el charango. Yo le dije a Sol, vinale otra vez a dormir y le digo, llévate el charango ese. Y me dice, no, 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 porque en mi casa no hay lugar. No, amiga, así lo puede ser. Quedatelo ahí, algún día que tenga las uñas cortas, probás. Yo quiero aprovechar ahora que estamos acá. Confesión crónica. No, no, a uno de los mejores periodistas del medio. Que nos hagas preguntas random. ¿Quién es? ¿A ustedes? No, sos, pero tú. ¿Quién es? Pará, antes de eso, que me encanta, ahora vamos. ¿Vieron Bake Off anoche? No, no, púnteles. Vi un big clips. Me cagué de risa. Me bajé tres tazas de frutilla con azúcar, no con crema. Me gusta con azúcar, sin crema. Uy, no me encanta con crema. Mirando Bake Off. ¿Vos viste los postres que hicieron? No, no vi. Yo vi que Gastón. Ya hay primera eliminada. Karina Gelinek quedó fuera y se enojó y enfrentó al jurado. No te puedo creer. Les pidió explicaciones y Betular quedó recalculando y tuvo que explicarle por qué la eliminaban. Mirá lo que hice hoy. Frutillas. Dulce de frutilla hice. Uy, qué rico. Má, vos para que no lo vas a poder creer, mirá. ¿Para dónde va? Hermoso. Yo vi clips. Sí, frutilla hice. Vi el clip de la parte de las tortas que Cándo y Molfé se ganó y después Eliana, segunda. Y después vi el clip uno de Gastón Edul que hizo unos cupcakes con la remera. Claro, porque fue así. El programa de ayer, que fue el primero, se dividió en dos partes. En la parte técnica, que fue lo de la torta, pero en la primera parte, que era como para entrar en el mundo de la cocina, tenían que hacer una versión libre de seis cupcakes cada uno y elegir. Tenían que tener sí o sí. Tenían que ser húmedos, tenían que tener un relleno y que tenían que tener, era temático el cupcake. Tenían que representar el mejor momento de su vida, cada uno de los participantes. Por ejemplo, Gastón Edul, que es periodista deportivo, hizo temática argentina basado en el mundial de Qatar, que le salió muy bien. Damián de Santo hizo, por ejemplo, homenaje a Romina Yang, que la extraña y fue su gran compañera en amor mío y bella bestia, entonces hizo eso. Vero Lozano en los cupcakes hizo tetas, porque representó la maternidad, la lactancia, la conexión con su hija a partir de, y dio un mensaje sobre la lactancia. Cada uno daba un tema determinado. Pará, ¿y Karina Jelinek qué hizo? ¿Y Karina Jelinek qué hizo? ¿Tú es mal que digo Jelinek? Y para mí es con J, es Jelinek. Pero todo el mundo... Jelinek. Claro. Jelinek. Sí, es con J, se escribe Jelinek, pero mucha gente le dice Jelinek. De hecho, ayer Wanda Nara le decía Jelinek, y otros le decían Jelinek. Yo la conocí el año pasado en el bailando, porque bailaba con una amiga mía. Es lo más, Karina. Y es un amor mal. Es lo más, porque aparte, si hay algo que tiene Karina de hermoso, es que no tiene maldad. No, cero. Ella vive en su universo paralelo, pero sin hacerle mal a nadie. Para mí es una gran pérdida. No lo hubiese eliminado primera, porque es divertida, es naif, le aporta frescura a donde va. A Damián de Santo lo volvió loco porque lo tenía en la estación de al lado, entonces le pedía que le abra las cosas, que le cierre la heladera, que le ayude con el fuego. No, no, él no daba más. Fue muy divertido. Y después, la segunda parte, que era la parte técnica, tenían que hacer una torta tremenda, que es una torta piñata. ¿Cada uno? ¿Cada uno? No, no, no. Individual. No, estoy individual. Para él, le daban solamente dos horas y media para hacer un bizcochuelo de este tamaño con tres capas. No, perdón, tenía cuatro pisos, tenían tres en el intermedio de ganache de chocolate blanco, forrada en chocolate blanco con grana y adentro tenía que ser hueco, lleno de granas, porque cuando cortaban la primera tajada tenía que salir la cascada de grana. Sí, eso lo vi. Chicos. Chicos, pero ¿cómo se prepara alguien para estar en Bake Off? Quiero saber porque el año que viene ya me llamaron a mí, ya me dijeron. Sí, me dijeron. No, es que no se preparan. Yo ayer hablé con mi Lincoln, por ejemplo, y no tienen idea, pero sí les dan la receta. Claro. Entonces, si vas siguiendo los pasos, más o menos te puede ir. Te tiene que salir. Lo que pasa es que la pastelería y la repostería es todo exacto. Me gusta mucho a mí la pastelería. Yo antes me hacía mis tortas. Con Maca hemos hecho muchas tortas. Nos encantaba, no sé por qué. Lemon pie, la tarta de frutilla, me encanta. Ahora, si no tengo un poco de info ahí o algún videito, un poco me guíe. Un tutorial de YouTube. Yo voy viendo todos los tutoriales, claramente. ¿Cómo hacer? Arian es su salsa. ¿Cómo hacer? Claro, sí, pero de ahí a leer y a aplicarlo no es tan fácil. Porque vos podés leer la teoría y sabértela en memoria. Ahora, que eso te salga perfecto. Por eso, y siempre en algún programa te tiran un tip que hace que vos lo hagas mejor. Y cuando lo lee ese tipo en una hoja es medio raro. Es difícil. A mí me iría como el culo, pero yo creo que me mantendría por otro. Pero es parte de un show. Fue re divertido. Y lo bueno de ayer es que, y con esto cierro, estaban los 14 participantes, presentaron las 14 tortas, pero los jurados no estaban ahí. En la primera etapa de los muffins estaban jurados, iban, daban sugerencias, bla. Cuando empiezan a hacer la torta, se van a una carpa. Y cuando vuelven están todas las tortas en un tablón, las 14, una al lado de la otra, pero sin saber el jurado quién es. Claro, de que era cada una. Entonces cortaban la porción, la probaban y decían, desde la peor hasta la mejor, sin saber quién la había hecho. Eso está buenísimo. Y las dos mejores eran las de Eliana Garcio y Cande Molfese. Y ahí gana Cande Molfese el premio. Ya que está Margotana en el jurado, yo hice clase con su enemiga, Jimena Monteverde. Ay, ¿y cómo te fue? Cuando era muy chica, ella es de Pilar, la hija iba a mi colegio, era un poco más grande, y ella hacía unos cursos de un día, y re bien hice unos buñuelos de espinaca, que después te llevabas todo a tu casa, y después de postre hicimos unos duraznos con dulce de leche y crema, y nos hacían quemar tipo la crema o el merengue, no me acuerdo qué era. Y re bien. Pero que era un curso de una clase, digamos. Era una clase, tipo fui con mis amigas cuando era chica. Chicos, a mí me voy a proponer un plan, te pido. ¿Cuál? Me encanta este tipo de plan. ¿Cuál? Un viejazo. ¿Cuál? Ah, yo quería hacer cerámica. Tomar, yo he hecho cerámica, cerámica y vino. En este momento de mi vida no tengo el tiempo para hacer, pero me encanta. Bueno, también. Bueno, pero hay muchos planes de estos que vas y tomás. Un vinito o una picadita y pintás, o haces cerámica. O haces joyitas. O re, a mí me encanta. Pero eso lo podemos hacer en una casa sin un maestro particular. Un día yo pongo, yo tengo un montón de mandalas que me encantan, y lápices, fibra y todo para pintar. Abrimos un vino en mi casa, ponemos eso y pintamos todo un día. Yo era re. O la tarde. Yo siempre fui de las manualidades. Me encanta. En la pandemia yo le pinté a mis compañeros de Cortá por Lozano, porque en pandemia estuve cuatro años con Vero. Unos posavasos de vidrio de este tamaño, a cada uno le hice como temático, a ver Lozano el suyo, a Pauro Zeta el suyo. Y los iban abriendo, tipo sorpresa, en el medio del programa, pintado con acrílico sobre vidrio. No saben qué hermosos me quedaron. Qué lindo. No se tenía tan así. Soy muy bueno con las manualidades. Yo cuando era chica era fanática de las manualidades. Hacía todo. Le pedí a mi mamá que me compre porcelana fría. Hacía porcelana fría. Cuando no tenía porcelana fría, me hacía mi porcelana fría con maicena, con no sé qué. Ya ni me acuerdo cómo se hace. Y me la pasaba pintando, dibujando. Una vez me acuerdo que, no sé si lo conté, invité a una amiga a casa y no nos pusimos a jugar a las muñecas, nada. Fui a buscar ramas atrás de mi casa y nos pusimos a pintar ramas. Hermoso. Y hacerle diseño a las ramas, todo. Yo hacía pulseritas, vendía pulseritas. Hacía las cosas de cerámica. Hice cuadros con mi abuela, que mi abuela también es toda artística. Hacía pulseritas con lana y las agujas con mi abuela. Yo full de ese palo. Me re gustaba. Yo también, pero siempre por Maca. O sea, Maca es como la artista de la familia. Ella cuando íbamos al colegio, salía del colegio e iba a la universidad a pintar. O sea, estudiar pintura. Hacía unos cuadros, mi vieja tenía colgados los cuadros en casa. Después, bueno, quisimos tener una casa más estética y volvieron los cuadros a la Maca. Pero, no, nos mudamos y la casa. Pero unos cuadros zarpados, con relieve, con cosas lindas. Hay algunos que son una gronchada Maca, pero otros eran divinos. Un esfuerzo. Para mí porque Maca es más tranquila. Se puede sentar a pintar. Yo siento que eso es re culinqui. Yo lo hacía. No, después le voy a mandar una foto, hijos de Repil, que tengo, que dice Sabri, la fecha, todo. Pero, de cosas pintadas, pero sí, o sea, tengo otros lados. Claro. Hay que encontrarlo todavía. Mi hermana, la que vos conocés, Alfa, en la que fuimos a comer en el restaurante, ¿sabés? Claro, que es bioquímica. De chica, claro, ella no tiene mucho talento para estas cosas, ¿no? Empezó clases de canto, de grande. Estuvo como tres años y un día dijo, hicimos un karaoke en mi casa y mi papá le dijo, pero hace tres años que vas para esto. O sea, desafinaba horrible. ¿Para qué pagarse? Horrible. Pero de chica, tomó un curso de repostería. ¿Por qué digo? Y se le ocurrió, porque yo soy muy bueno, pero también soy muy malo a veces. Me hizo de sorpresa mi torta de cumpleaños. Ah, ya lo contaste. Y para mí no hay nada más importante que mi cumpleaños en el mundo. Todo el año espero ese día. Estaban todos mis invitados ahí, mis amigos. Cuando ella llega, tenía, yo cumplía 10 y ella tenía 8. Una nena, 8. Y llega con la torta de útiles escolares, temática, porque yo era muy ñoño. Y yo veo eso ahí, casi me descompensó, porque eran todos los lápices. Era una cagada. Era tipo plastilina hechos muy chamuscado de distintos tamaños. La goma más grande que el lápiz, no había proporción en nada. Y era tan horrible que se lo dije en la cara, que era horrible y que no me gustaba. Y empezó a llorar desconsoladamente. Mi mamá no sabía de qué lado ponerse. Claro. Yo soy el favorito de mi mamá. Y era tu cumpleaños también. Mi mamá no me quería retargar mi cumpleaños. ¿Sos el más chico? No, el más grande y el único varón. Solo por ser varón. Y después vienen mis dos hermanas. En mi casa también Gastón, pero pensé que era por ser el menor. No, 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 es por ser varón. El varón con la mamá tiene otro vínculo. ¿Vos fuiste el que contaste el de la torta de los pitufos? También. Hice caca celeste. Ah, sí. Pero eso la había hecho una repostera, no mi hermana. Eso me hizo estallar. Tremendo. Y ese cumpleaños, recuerdo, muy materialista, haber echado a un amiguito porque vino, hijo de una, sin regalo, y mi mamá lo encontró como a mitad de cuadra llorando. Se iba caminando a su casa llorando en lena y mi mamá lo fue a buscar. Yo lo eché en el medio del cumpleaños. Llegó ese regalo y te vas. Andate. Nico. Malísimo. Chicos, ocupémonos del regalo de Nico que se viene el cumpleaños. No se lo podemos dar a Juan como a Juan tarde. ¿Vos tenés acá el regalo? No, lo dejaste allá. No, lo dejé en el auto. Claro, porque no viene Otero hoy. No, por favor, te lo pido. No, pero cambié. Eso fue la infancia. Todos tenemos un pasado oscuro. ¿Se puede saber qué se te puede regalar a vos para tu cumpleaños? Lo único que pido es que no me regalen porque es como mi tortura. Y de chico me pasaba lo mismo. Todo el mundo me regalaba una agenda. Ay, no. Jamás se me se cruzó a regalar. Cumplís siete años y te regalan una agenda. ¿Qué haces? Me mato. No tenés ni siquiera para anotar qué hacer. Claro. A mí me gustan mucho las agendas, pero que no tienen días. Claro. Un cuadernito. Tienen tapas muy lindas, cuadraditas, chiquitas para llevar a todos lados, pero es tipo libre. Claro. Yo uso agenda de papel. De hecho, la tengo acá en la mochila. Sí o sí tengo mi agenda encima, pero una por año, ¿no? Veinticinco. Claro, veinticinco. Y sí. Es difícil regalarme. No agenda. Sí. Bueno, un año a unas amigas. No, ropa no, porque tengo. Pero cuando se me ocurra les voy a decir. Libros. A una le pedí. No, libros no tengo un montón sin leer todavía. No me da el tiempo. A una amiga le pedí que me regale una quesera. Me falta para poner el queso. Y a otras, hace un par de años, le pedí una hielera divina que la sigo usando. ¿Viste cosas así útiles para la casa? Sí, para la casa. ¿Una guaflera? Tengo y no uso. Tengo una colección completa de las joyas de la E. Totadora. De la E, la WS, que en la pandemia todos los microemprendedores me regalaron todo y no las uso. Tengo hasta sartenes, esta cuadrada para poner los bife. Walk, todo. Walkera. ¿Cómo se llama? Walkera. The Walk. Ni idea. Bueno. No tengo ni idea. Mate no tomás. Mate no tomo. Ahora me llamaron uno que quiere hacer un canje con un mate y lo acepto para regalárselo a mis papás. Pero escúchame, hacelo. Sí. Ponerle un nombre tuyo lindo y tenerlo en tu casa para los invitados. Lo tengo. Porque yo el día que vaya a pintar la mandala, además de clavarme el vino, me quiero tomar un mate. Te vas a tener en mi casa cinco mates. Ah. Y tengo un set que es termo, mate, yerbera y todo con mi nombre y todo. Y no lo uso. Yo soy adicta a los mates. Tengo mucha cantidad de mate. Siempre uso el mismo, pero tengo, no sé, debo tener 10 mates. Wow. ¿Puedo preguntarle a la gente? En el baño. En el auto. Que nos escriban, porque son muchos los que nos están mirando ahora. Sí. Si son team mate o team té o team café. Re. Café, té o mate. Eso. Chicos, se los pido, por Dios. Re. No existe. ¿A dónde nos escriben? Chicos, miren, yo les voy a decir una cosa. El que quiera estar conmigo, volvía con los chomos. Que no fume y que tome mate, por Dios, porque me muero. Same. Y vamos a hacer una encuesta. Yo lo voy a poner también en las redes. ¿Café, té o mate? A ver qué dice la gente. Al 1180-5903-87 nos pueden mandar. Vos seguís haciendo ruido con el hielo mientras yo digo, Lu, pero no te preocupes que nos van a llegar un montón de adiós igual. Pueden mandarnos ahí si prefieren. El mate, el café y el té. Yo tengo igual un tema. Me encanta cuando Sol se calienta. Vos viste el video de ayer que quedó agarrado eso. Viste, bueno, ya está, no digo nada. ¿Lo viste? Lo grabó Clari, boluda, y lo subió a las redes. No lo vi. Es que no me dejaban hablar. No me dejaban hablar. Paren, yo tengo un tema con el mate, el té, el café, que depende del momento. A la mañana yo me llevo a tomar un mate y me hace un agujero negro en el estómago. En mi casa tú tomas. Sí, pero porque era dulce, es como tomarse un té. Después, café a la mañana, muy pocas veces, cuando era pandemia estaba mucho del té antes de irme a dormir. Sí. Me tomaba un té antes de irme a dormir y me ponía Friends y estaba ahí en la cama tomándome un té. ¿Viste Friends en la pandemia? Sí. Estaba tan al pedo que... Claro, yo no la vi nunca. ¿Puedes creer? ¿En serio? No be Friends. Yo tampoco. Si mirás capítulos sueltos... Capítulos sueltos, pero nunca enteras. Es medio que lo mismo. Y bueno, nada. Después el café tuvo un momento que sí era re el café, pero me cae re pesado. A mí el café me hace mal y me hace mal a la panza. El de ahora, el que me acabo de tomar ahora, estoy... Ahí se le encuesta. A mí me pasa que de chico veía a mi abuelo... Hoy es el Día Internacional del Café. ¿Qué? No sabía que era el Día Internacional del Café. ¿Y saben qué? Romy Stone... Romy Stone estuvo en Colombia y el café de Colombia dicen que es el más rico. Es el más rico, sí. Guau. Ahí se le encuesta y ya va ganando por ahora café. Un solo voto lleva. Claro, uno solo votó café. Acá dicen el café da insomnio. El mate también, chicos. Y mancha los dientes. El mate te deja... El mate... Mirá, ahí está, Día del Café. Ay, pusiste Dye del Café en vez de Día. Dye del café. Dye del café. A mí me gusta el café, pero me suele hacer medio mal. A la panza. Sí, y tomo más como mate con café. ¿Cómo? Ay, chicos, pero no le ponen nada a usted. No, pero vos tomas... Por eso está tío el tío para mí el mate. Chicos, a ver, yo el mate le pongo Fernet. Cuando me pinta ponerle Fernet, no es que vivo con Fernet, porque van a pensar que me vengo acá borracha al programa. Pero le tirás un chorro de Fernet al agua, riquísimo. Ya te lo voy a hacer probar. ¿Y te vas a cagar directo? No, no. Sí. Yo no me cago ni que me des eso. Bueno, vos porque... Pará. Un tapón. Eso. Después le pongo café. Pero café no café tipo en instantáneo. Café de máquina. Café el que le pones a la cafetera. Sí, sí, sí. Que es más fuerte, que es más molido. Bueno, ese, exacto, se lo ponés una cucharadita arriba, riquísimo. Después, le podés poner limón o... O sea, la cáscara de limón o de la naranja o de la... Cascarita de naranja o de cualquier cítrico. Ay, qué rico. Chicos, mal. Yo no tomo mate. Jengibre al agua. En el mío tiene ahora jengibre. Jengibre, sí, yo lo hago cuando me pongo a cantar. A veces le ponía... Jengibre en polvo le ponía yo. Ay, sos mi tía, boludo, que le ponen cosas extrañas. Saludos a la tía de sol. No, no. Juyos. Por Dios, es muy el mate cordobés. ¿Sabes lo que me pasa a mí con el café que me hiciste acordar? Siento que, a ver, el café negro es un asco. Sí, te hace mal. Es un asco. Y siento que al café, para que sea rico, le tenés que poner leche, edulcorante, crema, caramelo, esto que lo otro. No, esto es rico así nomás. Ya está, en un toque te lo hiciste. El café, tipo, le tenés que poner... Chicos, ¿vos eso lo está escuchando la gente, Agus? No. Porque aún nos habla, pero eso se lo podés decir al público. Pero nosotros estamos todos callados, parecíamos unos locos, ¿viste? Porque él se me trabó en internet. A mí me pasa algo con el café. ¿Qué decías, Agus? No, lo que digo es que la gente que realmente le gusta mucho, mucho el café, tipo el de Colombia y demás, lo suelen tomar solo. Claro, porque es muy rico el café. Porque es realmente el gusto del café, claro. Si no, si le empiezas a poner cosas es como medio... No es como un rico que se queja de los cafés que se compra. No, y aparte lo que tomamos acá, tipo el instantáneo, el de Nescaf y todos esos... Bueno, te faltó una letra. No es café, eso es un polvo saborizado a base de café. Pero es todo artificial, no es el café café. A mí me pasa que de chico veía a mi abuelo, Tata, tomar café con leche y me daba asco y decía, qué infusión de viejo. El café con leche era viejo. Y ahora que crecí, que estoy grande y que no sé qué, y que hay una explosión, no tengo que decirlo, de cafeterías y café de autón en la ciudad, porque esto es de los últimos años, descubrí que se me hizo un vicio, necesito tomar café. Recién chicos me hizo salir corriendo, llegamos con sol, salimos corriendo a comprarle un café al señor. Claro, me lo pide el cuerpo. ¿No les pasa que a veces el cuerpo se los pide? Mate. Yo tuve un problema con el mate. Yo tuve una época también en pandemia que no tomaba mate y me dolía la cabeza. Posta. Te lo juro por Dios. Soy. No tomaba mate y me dolía la cabeza. Boluda, yo no puedo. Una vez al día te tengo que tomar mate. Si no es, o sea, lo esencial es a la mañana cuando me levanto, me hago el mate, preguntar a Sol, se lo llevo a la cama, mate. Literal. Y si no, obviamente que a la tarde o cuando sea, trato de no tomar mucho a la noche porque me ha pasado de no poder dormirme después. No te podés dormir, te da una ansiada. Y yo, bueno, nada, voy a tratar de no tomar, pero si fuera por mí estaría todo el día chupando la bombilla. Bueno, ¿querés repetirlo? Sí. Ayer le dijiste al monstruo. Si empiezan a agarrar todos mis clips descontextualizados, eso es un montón. Pará, a mí me pasa una cosa, no tomo mate porque el chico era muy delicado y me daba mucho asco la bombilla. Yo no te compartí un vaso ni con mi mamá. Y después se te fue. La bombilla. No, después de grande, no, superé ese miedo, Sabri. Y no me gusta el sabor del mate. Y todos me decían, cuando seas grande y te vas a ir a la ciudad a estudiar y vas a estar solo, con los apuntes, mate. Claro. No hay chance. Era té en invierno o yogur en verano, fresco. Y hoy alguien toma mate y vos no tomás mate. No tomo mate, pero sí te tomo en el verano tereré. Tereré, me encanta el tereré. Porque es dulce, es el jugo. O sea, que ya no le tenés el ajo. No, cero, cero. No te gusta el mate. No me gusta el mate. No te gusta el mate. Está bien. Nada. A mí me encanta el mate y me encanta el tereré. Pueden mandarnos audios, que ya están llegando varios, pero estamos recopilando pan. ¿Qué querés pensar? Que el tereré en realidad es yerba y agua fría. Sí. Y es oriunda de Paraguay. Nosotros le ponemos jugo. Nosotros le metemos jugo. Porque nos gusta. Porque nos gusta. No sabés el mate que probé cuando era más chica. Me parece uno de los más ricos. Y en algún lado lo volví a probar. Creo que... Ah, lo hacíamos el año pasado con mi familia. ¿Coco? O sea, la yerba, coco. Todo coco. No, no, solo te lo voy a hacer probar. Todo coco. A vos te va a gustar ese porque es dulce. Me encanta el coco aparte. ¿Coco entero? Sí. ¿Caramelo? Le tirás un poco de caramelo al mate o al agua. Y el agua con un poquito dulce, ¿no? ¿No saben lo rico que es eso? Yo lo hice con agua, pero hay mucha gente que lo hace con leche. Te cae una bomba. Es un desastre, pero es muy rico. Qué herida. Leche con caramelo y el agua, la yerba es coco. No, no, no. No saben qué rico que es eso. Qué loco. Un día voy a traer. Pasa que es más para el invierno. Porque te da calor. Es calórico. Es calórico, es pesado. Pero es muy rico. No me tiendas. No. Y es, creo que es paraguayo. Ah, mirá. No me lo enseñó una paraguayo. Mirá. Así que, bueno. Llegó, Lolo. Llegó. Bueno. Yo puedo ir moviendo a mi lugar. Correte ahí de mi lugar. No, que se siente ahí. Y después reordenamos la mesa cuando vengan. Porque hoy tenemos dos invitados para la segunda hora. Dos invitados. Hola. Ay, ese peinado, Lolo. Viene de grabar ella, ¿o no? Qué linda. Montada. Qué tranquila que se ve en el stream. Pero ¿cómo te lo vas a sacar? No te da el tiempo. Qué rico que huele, Lolo. Siempre. Siempre el mismo, ¿verdad? Sí. Veníte acá y después cambiamos después del... ¿Cómo te fue? Dijimos que estabas atascada en la autopista, nena, porque hay un tránsito tremendo. No, claro. Vengo de la loma del culo. De 11. De 11. De 11, claro. De 11. La otra punta. Ay, está re linda, Loli. Gracias. Sin spoilear, ¿podés decir cómo te fue? Bien, mal. Bien. Bien. Hoy sale. Esta noche. Opa, hoy en la noche. Pero me fue bien, me fue bien. Después las cuenta. Hermoso. Claro, no podés contar nada. ¿Ah, no podés decir ni el tema nada? Ah, surprise. Ok. Y no, claro. Yo ya les sé el tema. Estamos hablando, y bueno, acá estamos en el horno, vamos a tener que agregar una parte acá, porque café, té o mate o chocolatada, porque es la señora de la chocolatada. No tomo ni café, ni té, ni mate. ¿Por qué? Qué loco eso, ¿no? Me falta madurar. Toma chocolatada, boludo. Sí, chocolatada. No me gustan las infusiones. Es un marino. Pero te cae re pesada la chocolatada. No. Amo. Encima la tomo caliente y con azúcar. No, la chocolatada es fría. Y sin azúcar. Fría, con azúcar, sí. La que empieza con la N, esa. Le pongo, o sea, le pongo la leche primero. Le pongo dos cucharadas de chocolate, dos cucharadas de azúcar y al microondas. A mí me encantaba agarrar el cacao en polvo y meterme en una cucharada. ¿Qué hacía yo en Gran Hermano? Y me decían que estaba loca. Eso medio te explotas y te rehizo algo. ¿Qué hacía yo en Gran Hermano? Ay, no me acuerdo. Me ponía la cucharada y estaba todo el día chocando. Es riquísima. Me encanta. Era el chocolate. En realidad, no son vivos mis compañeros. Vivían quejándose de lo dulce, lo dulce. Yo teníamos libre eso. Claro. No libre, pero venía una bolsa así que la agarrábamos una vez cada tanto en el supermercado y yo lo usaba como lo dulce. Como dulce. El para el bajón a la noche. Sí, o sea, cuando ya no teníamos para hacernos panqueques o alguna cosa, yo comía eso, vivía con eso. A mí tenía abajo de la cama escondido, obviamente. De chico a mí no me compraban esa porque era cara. Entonces yo tomaba otra que no sé si existe. Voy a decir la marca. No, ojalá. No, no existía. Una que se llamaba Sucoa. Sí. Sí, me ha comprado una. Toda la infancia tomé Sucoa. Que es como más granuladita. Sí. Se siente un poco más la textura. Es más low cost. Bueno, el otro día de esta marca que decimos, también tiene tipo la que viene preparada en el Petra Pack. Bueno, me tomé, o sea, no sé si saben que por los sellos, o sea, si un producto. Los octógonos. Si un producto tiene octógonos, un producto infantil no puede tener dibujos. Claro. No se puede. Entonces ese no tenía. Hicieron una para volver a poner el conejito sin azúcar. Horrible. Asquerosa. No, chicos. Amarga. Agua sucia. No, no. Muy fea. Mirá. No sabía eso que acá. Me devuelvan el azúcar. Eso es un factor lo que acabas de decir. Claro, ponerle el serení. Tampoco. Porque como tiene octógonos, ya no están los nenes del serení. ¿Cuál era su golosina favorita de la infancia? Acaba de decir, eso me volvía loca. ¿Pero golosina? A mí me encanta. ¿Qué? Voy a decir. Es como una cosa que me encanta. La bananita dolga. Ay, sí. ¿Cómo me gusta la bananita dolga? A mí me gusta el marro. Y a mí las mentitas. A mí me encanta el sugo, confitado, caja amarilla. No, no. A mí no me gustan los caramelos. El torpedo. El helado. Me encanta el torpedo. Mi mamá es de la licorita. Ay, qué rico, boluda. ¿Y las gallinitas? Re. Ay, las gallinitas. Y las gallinitas son raras. Son ricas. Son muy de la infancia. Muy dulces. Para, la peor golosina del mundo, la peor. La bananita dolga. ¿No te gusta? Ah, llate la boca. A mí no me gustan los caramelos media hora. Me parecen. Ay, no, qué rico, por Dios. Excesivamente anizados. Es como chupar a una abuela. Tiene gusto viejo. Los bombones de fruta, detesto. Chicos, ¿qué es eso, bol? ¿Bombones de fruta? Esos que vienen como una gomita. Ay, me encantan los gajitos. No, no. Los bombones de fruta. ¿Se llaman así o no? Sí, es lo mismo que decimos, pero es más... Sí, odio. Más forma bombón. Ay, no sé. Hay golosinas feas. El guaymallén de membrillo, de fruta. Cualquier alfajor de membrillo. A mí también me encantaba. A mí me encanta, pero el triple, porque le ponen más dulce de leche. Al simple se le escasean. No, a mí me gusta el chiquitito. Mirá, a mí me gusta el grandote. Marca grandote. Mirá. Escuchá, ayer casi vomito, porque tenía un alfajor que me encantaba, de una marca que me encanta, de maicena con dulce de leche y coco. El de cachá. Lo tenía guardado hace un montón de tiempo, esperando el momento. Es el más rico de maicena. Me olvidé. Me olvidé que lo tenía. Ayer dije, tenía mucho hambre y me lo agarré. Me estaba yendo volando a un lugar, lo abro y me lo empiezo a comer y cuando lo empiezo a masticar le siento un gusto feo masticándolo. Lo miraste. Lo miro. Acabas de decir eso ayer acá con un chocolate de una vieja que te regaló. ¿Qué pasa con vos te pasan esas cosas por mi vida? Tenía moho. No, pará, pará. Lo escupí desde ahí hasta la estética. ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? Y me lo regalaron para julio, para el mes de la dulzura. Bueno, pará, escuchen. Yo, o sea, no sé cómo no me pasó. Mi cuñada me regaló un alfajor y yo lo dejé en el auto. Y me olvidé de dejarlo, me olvidé de dejarlo un día. Tenía alto hambre, me lo comí, estaba buenísimo. Todo aplastado, pero estaba bien. O yo no le hago asco a nada. Claro. También puede ser. Pero lo comiste y estaba bien y no te pasó nada. Sí, pero lo recomiendo y todo aplastado. ¿Qué opinamos de las mielcitas? No me gustan, me dan a chupar eso. A mí me encanta, pero me da a chupar eso. Higiénico, igual que el naranjú, chicos. Igual, cada cosa chupan, tampoco se vengan. Bueno, el naranjú. El naranjú ni siquiera es rico. O sea, el verde, el único que es rico es el naranja. Pero tipo, el verde tiene un gusto artímico. No me gusta nada, naranja. Miren quién volvió. ¿Quién volvió? Vos llegaste tarde y no la viste, querida. Ay, Romy. Extrañamos, Romy. Le da la luz de stream si no le veo la cara. Ahí sí, ahora sí, ahí la veo en pantalla. Pero nena, ¿cuánto te pensabas ir? Años. Mirá, Juanqui saluda atrás. Si la coreza se quedaba. Está Juli, está todo el equipo. ¿Cuánto tiempo se fue la cara? Ay, pero qué luquete. Ay, qué lindo. ¿No saben lo que me pasó una vez? ¿Qué te pasó? Y esto me pasó por malo. Cuando me vine a estudiar acá al CBC y vivía con dos de mis amigos de la escuela, Michael y Santi, nos mandaban nuestros padres comida. Milanesa, niño envuelto, bla, bla, bla. Mi mamá nos manda una torta. Pero claro, a mí me daba bronca porque a veces los chicos comían por comer porque había. Y si no había, no comían. Entonces yo le daba valor a esas cosas y dije, esta me la voy a guardar para mí y la escondí. La escondí, una torta entera en un tupper arriba de la alacena en la cocina y me olvidé. Y pasó el tiempo y el tiempo fueron meses y meses y meses. Usano, nene. No, 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 no. Cuando la abrimos estaba llena de lo que se imaginen. No, pará, igual. La tuvimos que tirar. Y yo les tiro otro rato. Se pasa por angurrando. Si la querías probar y la escupir. Si vos tenés un tupper con moho, es mejor tratar de abrirlo lejos, ponerte un barbijo o algo, porque eso tiene esporas. Entonces te entra por la nariz. Entra, claro. Guau, no lo sabía ese factor. Sí, a mí me pasó toda la vida de llevar el tupper en la mochila a la secundaria y vieron que la mochila a la secundaria es un asco. No sé si era solo la mía, pero tenía papeles pisados, papel mojado en el fondo de la mochila. Por ahí me daba el perro. ¿Era un chiquero? Un asco. Y algunas veces me dejaba un tupper y después tenía moho. Pero hay que tener cuidado cuando lo abrís o de abrirlo lejos o de ponerse un barbijo, porque las esporas te entran por la nariz. Mirá vos. Yo llevaba... A ver qué dice la gente. Café, té, mate, ocho para nada. ¿Cómo andan? Bueno, es mi primer audio en el programa, pero los miro todas las tardes. Son súper graciosos, súper divertidos. Me encantan, me río un montón con su programa. Qué genio. Y bueno, fanática número uno del mate. Mi fiel compañero para todo. Estudio, trabajo, ratos libres, siempre mate. ¿Y cuándo van a invitar a Denu? ¡Ay, sí! Paren, quiero que venga Denu. Los más solicitados son Denise, Coty y Nacho. Venía escuchando un clip de Insiders de Juli con Denise. Me sentí muy identificada. De la Salsita Ranch. Ay, no, no, ¿qué pasó? Cuéntenme. Soy fanática, fanática. Claro, vienen dos y son así. Mirá si te voy a compartir. Vos en la M minúscula te pedís una cierta hamburguesa y esas cierta. No, son las patitas. Te pedís unas nuggets y te vienen con cierta, no, 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 con cierta salsita. Y te vienen solo dos y es un paquetito así. Viste que antes podías para las nuggets pedir barbacoa, ponele, que solamente se podía para las nuggets. Bueno, ahora solamente para las nuggets está esta que es la Salsa Ranch, que es exquisita. No es Salsa Ranch. Se llama Ranch. Ah, entonces. Creamy Ranch. Sour Creamy Ranch. Ah, entonces la que yo conozco es otra. Pero, Nadia, te viene esa y Denu se pide su hamburguesa y se pide las nuggets solo para tener la salsa. Y el otro día estaban comiendo y Bauti medio que mete la mano y Denisse lo ve y le dice sacá la mano de ahí porque es mi salsa y dice dale, Denisse, es un poco. Y le hace así, le moja un poquitito y le da la papita. Chicos, yo también me peleo por comida. Yo también. Pero, o sea, eso cuando pedís delivery, pero cuando voy a pedir, le digo, me podés dar dos más. Y te da. Y sí, con esa cara mía. Sí, sí, te la dan, te la dan. Vamos, le quiero decir a la gente porque nos piden mucho, estamos tramitando la presencia de Denisse González y de Coty Romero, que son dos de los personajes más pedidos para el stream. Ayer la vi a Coty. Quieren a Coty con Nacho, juntos. Me encantaría. Chicos, la repercusión de la nota de Nacho el otro día contando toda la historia de amor con Denisse acá fue impresionante. ¿Con Denisse? ¿Con Coty? Con Coty, con Coty. Yo me lo perdí. Y vino Nacho de invitado porque no estaba ni Juan, ni Juan. Entonces vino. No, Juan sí vino. Vino. Bueno, hoy vine corriendo, pero bueno, no fallé. Pero mañana venís, sí. Sí, sí, sí. Claro, esto termina a tres y media. Claro, no llegás ni a pagar. Los 50 minutos de viaje que tengo se complican. Para, ¿pusimos el otro audio al aire o estoy mareado? No, perdón. Sí, a ver. Hola, te pido humildes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Yo para estudiar mate sí o sí porque si no me quedo dormido. En varias oportunidades tuve que madrugar. Y bueno, ahí el mate es el compañero siempre porque si no mate música. Obviamente yo sin música no puedo estudiar. Es mate, música. No. Y cuando hace calor, terele. El tere. Pará, pero ¿me puedo reenviar un audio contándome cómo hacés con la música? Yo solo puedo estudiar seis sonidos. ¿En serio? No puedo. No puedo estudiar en silencio porque... Marrón, sonido blanco. ¿Puedo estudiar en la escuela cuando están todos gritando? Ahí es el mejor contexto para mi cabeza para estudiar. Si no, me vuela la cabeza, ¿viste? Cuando estoy en silencio como que se va para otro lado. Yo me pongo música y empiezo. Qué loco. Así empiezo. Sí. Yo también, boludo. No, no puedo. Hala, en unos minutos. Es más, hablé con la psicóloga de la escuela que por alguna razón me lo preguntó y me dijo yo para hacer la carrera tenía que irme a estudiar a los McDonald's. Guau. Ay, por Dios. No, no, no. Estábamos haciendo tanto de no decir la M y la dije. Igual mejor porque en realidad es lo más común es que haya ruido. A mí me costaba, igual me adapté, o sea, me adapté al ruido, pero no te di, no puedo ir a un lugar así. O sea, estudiaba con algún ruido. De hecho, me acuerdo que me mudé para terminar mi carrera cuando me fui a vivir sola esta última vez y dije, ay, qué placer estar sola, no tengo los gritos de mi viejo, nada. Estaban construyendo el edificio de al lado, así que escuchaba todo el día. Bueno, pero ese ruido, tu cerebro después de un rato lo ignorás. Claro, pero los chabones gritándose, contando historias, riendo, saca arcajada. ¿Ustedes sabían que la teína del té, la teína, es mucho más fuerte que la cafeína? No. No. Y la... Lo que pasa es que está en menor cantidad. Vos en la cantidad de té que tomás no consumís tanta teína como la cafeína que consumís en un café, pero la teína es mucho más fuerte. Y termina en ina que genera adicción, nicotina. No, es como la cafeína. Es la teína que es la del té. Y el más de que tiene teína. Es mucho más fuerte, si vos te querés levantar, de verdad, tómate tres tés. O sea... A mí, yo me tomaba té para dormir. Pero té de té, no té de infusión. Enhebras. Yo tengo enhebras en casa. Ponele, vos no te tomás una infusión, te tomás un té de tilo, ponele. Que tiene otras cosas. Té negro. Yo hablo de té de té. El té negro. Té clásico. Yo tomo... En casa tengo, porque me encanta el té. De hecho, una vez estuve un paso a notarme en un curso de té chino. Pero después, bueno, no pude. Tomo té enhebras. ¿Cómo es eso? Té chino. Es como un curso. Tenía que estudiar la historia del té en China, bla, bla, bla. Y te enseñan los pasos de cómo tomar el té, cómo se prepara. Pero bueno, yo estaba en un momento de... ¿Es que te lo haces en tu casa? ¿Te lo preparás con el cosito ese? Claro, con el difusor. Mirá. No, ¿para cómo se llama? Tipo colador. Ay, se me mezclan las palabras. El infusor. El hacedor de mat, de tés. Sí, es que sabía. Siempre tengo una duda, cuando doy series turcas, creo que siempre se toman como un vasito chiquito con un líquido rojo, no sé qué será. ¿Qué será? Para mí es té. Puede ser. Para mí es té. Whisky. Pero es como un vasito así chiquitito. Infusores, sí. Bueno, está el otro audio con pregunta para Nico, me parece. A ver. Hola chicos, aguante el mate, yo soy team mate, acá en la Rioja siempre hace 53 grados a la sombra y no importa, siempre mate. Le quería preguntar a Nico si podía explicar el formato de Bake Off, si es un eliminado por semana o un eliminado por día o como es, porque bueno, me quedó la duda y desde ya Edgul es mi favorito. Saludos a todos. Saludos. ¿Cuánto levante? Ay, me encantaría que digan el nombre, cuando manden el audio que digan soy pirulita de tal lugar, porque me da intriga, no sé si le hablamos a Teresa, Marta, Juana, pero gracias por los mensajes a todos los que escriben. Ahí en el chat explicaron. ¿Qué cosa? Dicen que la cafeína y la teína son estimulantes, pero no tan fuertes. Ok. Por eso son legalizados, de hecho en la escuela a mí, una vez me dieron una clase que me hablaban de drogas legales y drogas no legales, o sea el alcohol y el tabaco, la nicotina son drogas también. O sea que soy adicta al mate. ¿Pero el mate? ¿El mate tiene? ¿Sí? ¿Teína tiene o no? Ah. Sí. No, lo que quiero decir de Bake Off es primero que Gastón Edul es el gran galán de la temporada. Yo lo amo. Hoy lo decía Damián Betular que Edul tiene como una apetencia compulsiva por seducir. Y no importa si enfrente tiene un hombre, una mujer, un gato, un rinoceronte, un jurado, un compañero, le gusta seducir y encantar. Es encantador, iba a decir eso. Yo no lo conocí, sé quién es, periodista deportivo. Yo la amé a Karina, chicos. Ay, qué triste lo estuvo. No, pero estuvo muy bien allá. Sí, pero. Decime vos, lo dejo a tu criterio, explícame. Tenemos ese momento, Agus, para pasarlo, está en la red de Telefe, la eliminación de Karina. Está por todos lados. Es divina. Ella puede ser una generadora de momentos icónicos. Exacto, para mí es una gran pérdida que haya quedado eliminada en el primer programa. Para mí también. Es un personaje hiper fresco. Para mí Karina tenía para dar un montón. Y para responderle a la, ¿cómo se llama? Seguidora. Seguidora. Es una gran, es a la oyente, es una gran pregunta que me hiciste y no lo sé, hoy lo pregunté también. Porque anoche quedó eliminada Karina Gelinek y pregunté si va a haber un eliminado por noche. Me dijeron que no, pero que tampoco va a ser fijo. No es que va a quedar un eliminado hoy, dos días y otro, dos días. Claro. Es como al azar, aleatorio. Vista. Está todo armado. Se prevé que Bake Off esté al aire durante todo octubre y por lo menos mitad de noviembre. Ah, bien. No, mirá. Y va a haber un repechaje. ¡Epa! Entre los que quedan afuera. Ay, no sé si poco tanto. Como en Masterchef. Bueno, tanto, pero van a volver un par. Como en Masterchef o no. Sí, exacto. Exacto. Y hoy lo que va a pasar es que el jurado va a explicar cuáles son los beneficios de haber tenido el delantal azul. Ahí voy a estar arrancando a Karina. El mejor de la noche que fue Marcos Milinkovic, el de anoche. Bien. El voleibolista, capitán histórico de la selección. El delantal azul. Que no es lo mismo que la estrella que les ponían antes. No. Hoy van a explicar. Ok, la estrella sigue existiendo. No se sabe. No se habló. Ok. Hoy van a hablar del castigo, qué le puede pasar al peor y qué le puede pasar al mejor. Ok. Pero lo va a anticipar, lo anticipó Wanda ayer y hoy lo van a develar. Chicos, qué emoción, ¿no? Terminar el primer programa y que te digan, vos fuiste el mejor. Tomá. Sí, literal. Encima yo ayer justo fue hermoso porque ayer a la tarde lo entrevisté a Marcos Milinkovic. Le hice una entrevista divina y sin saber que iba a ser elegido el mejor. Mirá. Y en el medio de la nota, ¿ustedes creen en las causalidades o en las casualidades de la vida? Sí. Sí. Él me cuenta, es una nota muy íntima, donde me cuenta con mucho dolor lo que fue despedir a su hijo. Que murió en el 2017, ahogado en el mar Adriático en Croacia a los 12 años. Yo creo que no hay manera de describir lo que es. Nada. Y él me dice que el dolor que sintió y que sigue sintiendo es incomparable a cualquier otro dolor. Digo, él cuando estaba jugando a los 20 y pico muere su papá de un infarto y se vuelve de Córdoba directamente del aeropuerto al velorio a despedir a su papá y que fue tremendo. Pero cuando le pasa lo del hijo, dice, no se compara. No hay manera de explicar. Y lo que me cuenta es el llamado que tuvo de Gustavo Yankelevich cuando se entera de la noticia, porque fue pública, para ponerse a su disposición y para acompañarlo en el dolor. Y Milinkovic dice que el apoyo de Gustavo en todas las reuniones que tuvieron en persona y bla, lo ayudó a transitar el dolor desde un lugar más amable, si se quiere. Y fue re loco porque cuando él me está hablando de Gustavo Yankelevich, yo digo, esta nota que te estoy haciendo sale esta semana en revista Pronto, donde la tapa es Cris Morena hablándome de la despedida de Romina. O sea, más casualidad imposible, porque podría haberla hecho en cualquier otro momento del mundo, ¿no? Dicen que, o sea, las personas que lo vivieron dicen que cualquier pérdida no se compara a la pérdida de un hijo. Y no tiene nombre. Es la única pérdida que no se puede nombrar. Porque cuando vos perdés a tus padres te quedás huérfano. Digo, todo tiene un nombre, excepto la pérdida de un hijo. La viuda. ¿Es verdad? Sí. Lo leí una vez en un filósofo chileno que explicaba el porqué de la muerte de Blanca, la hija de Pampita y Vicuña. Otra vez un TikTok de Blanca y me gustó muy mal. Sí, yo también. Es muy triste. Muy triste. Porque además lo de Blanca fue repentina. Sí. En unas vacaciones en México. Bueno, y esto que contás también, o sea, nunca te lo podés esperar. 12 años, Lene, de vacaciones y aparece muerto flotando en el mar. De vacaciones con la mamá en el mar Adriático en Croacia, donde ellos tienen familiares. O sea, los papás de Milinkovic son inmigrantes croatas que vinieron escapando de la Segunda Guerra Mundial y formaron acá su vida y su todo. Fuerte, ¿eh? Fuerte. La leeremos la nota, me interesa. Re, esta semana sale, así que se las mando. Dale. Y me aparece un personaje hermoso, Marcos Milinkovic. ¿Lo podemos traer? Re, lo vamos a tramitar. ¿Podemos empezar a tramitar? ¿Y podemos traer a Karina Jelinek? ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! Es muy difícil, Karina. Por favor. Yo la conozco mucho y la quiero. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil de convencerla que venga, le cuesta llegar, producirse. Es divina ella, pero no es fácil de conseguir, Karina. Bueno, pero nosotros tenemos acá una productora muy difícil. La número uno, Abus. Que ya tiene el video y si quieren lo compartimos. Esto pasó anoche en Beacos Famosos con Karina Jelinek. ¿Por qué me eliminaron primera para ustedes? Hagan un resumen. Seré planta, mirá. Es Karina. Porque sé que no fui la peor. Y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor. Arranca, Kari. ¿Por qué no fuiste la peor? Porque no fui la peor. Dirá que soy yo. ¿Por qué? Porque no. O dirá que hay otro tercero que era peor que nosotros. No sé. Lo dejo a tu criterio. Respondeme. No, pero ¿por qué crees vos que no fuiste la peor? Porque solamente una persona dijo que era mala. Solamente para saber, para sacarme la duda y aprender, nada más. Fundamentos. ¿Por qué yo? Lo dejo a tu criterio, pero ¿por qué lo dejo a tu criterio? ¿Cuál es tu criterio? Los 14 estaban muy parejos, tanto en los cupcakes como en las tortas. Y fue muy mínimo el trabajo que tuvimos todos, tanto en el bizcocho, la crema, la elaboración de tu cupcake, en particular que era el de carne, que le faltaba relleno. Le faltaba un poco de colación y demás. Así que no es que te vas por muchísima diferencia, sino que por muy poca. Muy bien. Me parece que está muy bien que ella enfrente al jurado. Para irse floja también, libre. Cari, yo te quiero agradecer por estar acá, porque te pudimos conocer desde otra faceta que no teníamos. Sos muy dulce. Me gustó verte nerviosa porque es lo que nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros si estábamos enfrente al jurado. Y obviamente haciendo una torta como te tocó a vos. Sí, estaba tensa porque realmente me preocupa hacer algo bien. O sea, no es que no me importa. Y yo creo que correspondía que me vaya primera porque ellos se mueren por estar acá. Se te vio súper comprometida. Y yo te juro que no sabía hacer un postre. Ellos saben mucho más que yo y se merecen este lugar más que yo. Bueno, lamentablemente. No, chicos, la amo. La amo, la amo. Sí, fue una linda experiencia. No me animaba a venir y para mí esto es un montón y es un hermoso equipo. Te voy a dar un abrazo. A tocarlo. No me voy triste. Es una linda experiencia. Era la que más meces iba a tener, literal. ¿Y quién elige el repechaje? Vuelvo, ¿por qué no? Vamos. La verdad. Queremos el repechaje con cariño. Para mí vuelve. ¿Y quién elige el repechaje? ¿La gente? ¿Y puede ser? ¿Seguro? Me parece que no. No, no, no. En Mastache volvían a cocinar. Compiten, volvían a cocinar y elige el jurado. Me está diciendo a vos que tenemos más audio, que la gente está encendidísima. ¿Con qué prefieren? ¿Café, té, mate o chocolatada? Y el que quiera nos puede escribir a dónde. Quiero decir que hasta ahora nos pueden escribir a Anoncio 80. Cambiaba la voz. Anoncio 80, 59, 0387. Pero no hubo una persona que haya dicho que no tomaba mate. Ah, sí. Es verdad. No, y nadie es de chocolatada. Ahora sí manda uno de 10 años de chocolate. A ver, a ver. Tenemos, ¿escuchamos? Hola, amigo, ¿cómo andás? A mí me gusta el mate. Me recuerda a mi niñez, a las reuniones, a la familia, a los amigos. El mate. A mí me gusta el café. Café, café. Siempre café. Segundo, el mate. Pero primero café. No hubo una de que no diga más. Es verdad, no hubo una de que. ¿Cómo toman el café? Eran esos dos. Eran dos. No. Ah, y ahí viene otro más, me parece. A ver. Lo están controlando. Bueno, ahora lo escuchamos. ¿Cómo toman el café? Con leche. Siempre cortado. Y con más leche que café. Tiene que ser. No, no, no. Sí, yo es todo leche con. Más leche que café y frío. Chicas, mi novio lo toma como sale de la cafetera. Sin azúcar, sin leche negro. Si es bueno, hay que ser muy fuerte para eso. Obvio, tiene que ser tostado, no torrado. Sí, obvio. En realidad, para mí es más rico el torrado porque tiene azúcar. Pero a él le gusta amargo. No. ¿Qué, August? No lo paso yo. No, ahí le estoy escribiendo a August una cosita. Yo siento que el café te abujo de agrega al estómago. A mí también, a mí me pasa eso. Me hace sentir mal. El mate también, pero tengo tan acostumbrado el cuerpo que no. Pero vos lo tomás dulce, boluda. Imagínate tomar esto tipo amargo 100%. Estómago te queda. Sí, yo le estoy tratando de sacar el edulcorante porque aparte yo lo tomo con edulcorante y no me gusta, la verdad. Pero bueno, de a poco lo voy sacando. En un momento tomá amargo. Miel. Hasta que en el laburo, viste, cuando uno va a laburar se acostumbra un poco al grupo. Cada vez que probé tus mates, está más amargo que la mierda. No, no, no. Claro, para vos que tomás. Tenés que probar este. No me muera. Tenés que probar este. Si el de Sabri estaba amargo, este no lo pasás. Yo no tengo problema de tomar mate amargo, pero puede ser que me haga un poquito mal y que me duela un poco la panza como me pasa con el café. El café también sí me suele hacer. Y al café le ponen azúcar también. Yo le pongo el edulcorante. Yo el edulcorante. El edulcorante es una mierda, chicos. Ya sé que es una mierda. Es mejor azúcar, literal. No quiero tomar ni azúcar ni el edulcorante. Bueno. Pero llegado al caso, es mejor el azúcar. Sí, a veces sí. Igual no para el mate que vivís tomando azúcar. Es un montón de azúcar. Quizás si decís, un café me tomo el día. Pero el edulcorante lo que hace es como mandar la falsa señal a tu cuerpo de que estás consumiendo azúcar, pero al tener cero calorías es como que es falso, no existe. Claro. Entonces hace súper mal. Mirá. A mí mi favorito es... No, y aparte dice que es cancerígeno. Te genera insulino resistencia a hacer eso. Pero tampoco mucha azúcar porque hacemos más. Te da caries y te da diabetes y todo. Cuando usás edulcorante siempre te pide más y más y más. El edulcorante lo que tiene es eso. O sea, la insulina resistencia es una cosa que, bueno, nada, es cuando el cuerpo está generando mucha insulina porque piensa que vos estás metiendo azúcar y en realidad no estás metiendo azúcar. Ahí nos dice Agus que tenemos dos audios más y yo quiero aprovechar a mandarle un beso enorme a mis amigos Rodri y Agus de Suiza que están en Ginebra en un break de su trabajo mirándonos. Así que, amigos que están ahí, que me están mandando un mensaje, los amo. Y ahora sí seguimos escuchando más audios. A ver. Niki, saluditos a ese streaming. Acá aguanta el mate. Toda la mañana, toda la... Niki, saluditos a ese streaming. Acá aguanta el mate. Mate. Toda la mañana, toda la tarde, todos los días. Ay, qué rico. Ruedito de mate. ¿Qué haces, Nico? Nico, te estamos mirando desde Suiza. Ellos. Bueno, team café toda la vida. Mañana, tarde y noche. Sobre todo después de comer, ya sabés. Un café. Me encanta. O sea, él los conoce como... Después de comer es necesario, eh. Nos amamos, mis amigos. Rodri es team café. Y Agus es team mate. Uno y uno. Pero escucha, me hagan un mate café. Y son matrimonio. Con café. Y viven en Suiza. Pero se puede. Se puede ser matrimonio y gustar cosas diferentes. Sí, bueno, yo necesito un compañero el día de mañana. Yo soy más team Rodri, más café. Cuando conozca a alguien, quiero que tome mate. Sí, yo no te voy a tomar mate a vos. Pero ponele no me afecta tanto si no toma, porque es como, bueno, no tomás, yo me lo tomo. Pero que fume... No. No está dentro de mis posibilidades. Ok, te la baja de una. Sí. Mal. ¿Cómo cortan las distancias? Las redes. Ay, mirá, Lizardo Ponce, que me dice, yo también los estoy mirando y nos manda fotos de nosotros. Lizard, también te quiero. Bueno, para, Lizard, quiero que me mandes un audio y que me digas para poner al aire si preferís café, té, mate o Lolo Ponce. Chocolatada, chocolatada. Sugiere la chocolatada para mí. Es obvio que el mate, porque me metió algo. Voy a agregar algo para sumar más gente a mi equipo. A ver. Puede ser chocolatada barra submarino. Me quedo con el matrimonio. Bueno, yo prefiero la chocolatada hecha por vos. Qué lástima que está en otro streamer, porque me tengo unas ganas de creerlo. ¿Alizardo? Sí, lo cago. Está con Juli. Lo conocí a Lizardo a través de una amiga. ¿Qué amiga? Una amiga amiga que es fotógrafa y laburó un tiempo con él y con un... Santi Colinet, creo que es. Y los conocí en Punta del Este y me cagué de risa. Estuve, no sé, que tenía toda la tarde y hasta la nochecita y me cagué de risa con los dos. Yo lo conozco desde antes de la tele porque él es de Córdoba y yo iba a hacer todos los veranos temporada Carlos Paz. Él escribía en el diario El Día de Córdoba el suplemento de espectáculos y ahí lo veía siempre. Íbamos al teatro juntos, de hecho, un montón de cosas. Y bueno, después se vino acá a la ciudad. Claro, yo lo conozco en las redes antes y ahora, bueno, lo conocí en persona, pero... Igual podríamos tramitar o no, si nos prestan la presencia. Por fin. Hay que ver. Bueno, pará. Nachito Lizalde no está en Luzo y está acá en Telefe en el stream. Ojalá que venga Nachito Lizalde. Sí, claro, bueno, está trabajando Make Off en Telefe y por eso hace el stream de Susana con Sofí y con Ed Larreini. Sí. Bueno, pero algún día si no... Que te venga. Dale. A ver. Chicos, con 44 grados nos cocinamos. Pinta Tere con mucho hielo, con muchos duditos. Saludos. Soy Guillermo de Formosa. Bien, dijo el nombre y dijo de dónde. Creo que el Tereré es una de las cosas que me hace cagar. Banco. Banco el Tereré, pero... Me gusta el Tereré. Pero el Tereré con jugo. Creo que es una de las cosas que me ha flotado. Pero con qué jugo. De naranja. ¿De naranja nada más? Sí, me encanta. A mí me gusta el... De naranja dulce. De naranja. Porque probé en Santiago del Estero, el Tereré, como lo hacen ahí, es con agua fría y una cajita de limón. Claro. No, a mí no me gusta así. ¿Puedo decir algo? Chico, ¿cómo aprendió este tema? Cantidad de audio están llegando de todos lados. Te tengo que decir una marca, pero me gusta mucho, mucho, mucho el mate con... O sea, el tipo del Tereré, pero hecho con priti. Ajá. ¿Con burbujas? Pruébenlo, chicos, se mueren. Riquísimo. ¿Con burbujas? ¿Con burbujas? ¿Con burbujas? ¿Con burbujas? O con fanta, puede ser. Tereré gasífica. Qué rico, por Dios. Eso sí me gusta. Bien frío, se los pido. No lo probé jamás en la vida. Bueno, te lo voy a hacer cuando vengan a mi casa y te cagas. Buenísimo. Ahí le estoy pasando a Agus para que lo tire bien ella desde allá, los audios de Lizardo, a ver qué prefieres. Si chocolate... Les pregunto, porque yo no soy muy matera. ¿Qué? O sea, ¿es normal que cuando tomo bombisú a la yerba a veces por la bombilla? Si está mal hecho, sí. Si está mal hecho. O si la bombilla tiene... Sí, yo igual... Porque cada vez que tomo el Tereré me sube una rama. Ah, no. Hay que cambiar la bombilla. ¿Quién te sirve? O lo hice yo. Vos misma. Con razón, Loli. Yo tiro. Mirá, estoy... Pongo la bombilla, tiro la yerba y le pongo jugo ahí. Primero se tira la yerba, después se le tira el agua. Y después se engancha la bombilla tapando la parte de arriba. Ahora estoy estrenando bombilla que me regaló Sabri. Qué linda. Ahí tenemos audio de Lizardo. A ver, que me responde aparte, me pone obvio que voy a ir al stream cuando quieran. Así que lo tramitamos. A ver qué dice Lizardo. Hola, Nico. Hola a todos. Te estoy viendo acá en mi casa y yo soy team café. Era obvio. Y café frío en verano y calentito en invierno. Pero ahora que estoy haciendo stream en la mañana también tomo mate. Esa, bien. Bueno, evidentemente todo. La chocolatada igual, Lolo, ya la dejé hace un tiempo. Pero cada tanto también viene bien. Chicos, soy muy choto con esta consigna porque dije que me gusta todo. Le gusta todo. Y a ver, dice algo mal, Lizardo. A ver. Café. Café con leche. No, me la voy a bancar y me la voy a jugar. Café. Café con leche. Frío. Ah, bueno, bien. O sea, café. Ay, no. A mí me encanta el café, pero el café frío me descompone. No. Para mí es diurético. Lo tomo y voy al baño automáticamente. No, diurético no. Laxante. Laxante, eso. Yo igual todo lo que tomo, todo lo que como, voy directo al baño. Pero es verdad que café frío. ¿No serás intolerante a la lactosa, vos? Por eso pido leches de lactosada en la cadena esta de los Star. Y sí. Books. Mejor si en casa tomamos también la cero lactosa. ¿Cero lactosa? Porque mi mamá es intolerante. Yo en mi casa tomo parcialmente descremada. Yo tomo la cero. Pero cuando voy al de la cadena esta que me encanta, tiene que ser deslactosada. La parcialmente, ¿qué número es? Es la que tiene el color naranja. Ah, no, esa es la cero. No, la cero y la celeste. No, esa es la verde. Hay una verde. La verde es uno. Esa, tomo la verde. Yo tomo la cero. Hoy dijimos todas las marcas que habían... Todo lo que no. Esta no la nombramos. Esta no la nombramos. Eso. Para el público que se renueva, les recordamos que es el link de Racional del Café. Sí, nosotros nos enteramos hace un ratito nada más. ¿Se vio esta consigna? Porque estábamos pelotudeando, no recuerdo bien con qué. Y a Agus se le prendió la lamparita, no sé por qué sabía Agustina que era el día. Y para todo esto, me acaba de llegar un mensaje de Juani de Prensa Telefe para decirme que Telefe ganó septiembre y lleva, escuchen esto, 81 meses consecutivos de liderazgo ininterrumpidos. O sea, hace 81 meses que Telefe gana en el rating todos los días. Aguante, Telefe. Chicos, son como 7 años. Un 42,99% de share y 7 puntos de rating promedio diario. ¿Son como 7 años o no? Sacá la cuenta, ¿cuánto es? Sí, 7 años. ¿80 y cuánto? 12 meses, 81 meses. 81 dividido 2. Mirá. 6,75. Son 6,75. 6 años y pico. El regreso de Susana Jiménez alcanzó un promedio de 68 de share y 15 puntos de rating promedio en sus dos emisiones. Margarita, la serie de Cris Morena, logró posicionarse primera en su franja horaria con 8,47 puntos. Y finalmente, Beikov, ayer que debutó, con 12 puntos de rating. ¡Qué bien! ¿Sabes qué pasa también? Telefe. Telefe tiene también la Copa Libertadores. Tiene todos estos programas. Tiene todo Gran Hermano hace dos años. Tiene calidad. O sea, yo veo Beikov y es... Es top. Y tiene formatos muy buenos. Más divertidos, sí. Che, acá en el chat me hicieron acordar que a partir de mañana, si no me equivoco, empieza a girar un confesionario móvil por ahí buscando gente en Uruguay y en Argentina. Algo así, Leigh. ¿Para buscar? Para buscar participantes para la nueva edición de Gran Hermano 2024-2025. ¡Amor! Así que nada, si están... Che, hay algo... Tengo la info, pero no sé si la puedo decir, entonces mejor no la digo. Esto lo vi en red. Ah, igual de Solu, que tira la piedra y esconde la mano. Es que tengo información de todo lo que se viene con los castings. Contá. No, no puedo, porque no sé qué se puede contar y qué no. Hay algo que... Pero qué divertido que se vengan todos los castings de... Me parece que estás hablando al vivo, mamita. Hay algo que hacen Juli y Romy, que hacen casting time. Y ven casting y hacen pulgar para arriba. Me re divierte haberlo hacer eso. Así que re estoy para que empecemos a hacer ahora, que se acerca más la fecha. Pobre, les vamos a robar la sección a las chicas. Pero es divertido, porque... Claro. Aparte, yo estuve en Gran Hermano. ¿Y qué pasa? Entonces puedo opinar. Obvio. Yo estuve en Gran Hermano. Yo no lo puedo contar, pero tengo un amigo muy, muy, muy amigo mío. ¿Que se quiere meter a la casa? Que fue al casting. Fue al casting y yo creo que tiene todos los condimentos para entrar. Todos. Yo estoy segura que si mi amiga mía hace casting, chicos, así entra. Entra. De cabeza. Mía. Está re loca, mi mamá. Que lo haga. La amo, la amo, pero mía está re loca. Así que la meten, la meten de cabeza. Yo me acuerdo de un TikTok de mía que llevaba un perro. De la nada llevaba un perro a la casa y dice, mi mamá me dijo que no, pero lo voy a llevar igual. No, mía es todo así. Yo creo que es muy difícil que también en un casting, que es con el tiempo acotado, mostrar que está loca. Ella lo mostraría. La conocés y te das cuenta. Y yo la conocí a mí, no me pareció que esté loca. ¿Dónde la conociste? Cuando fuimos a sex. Ah, bueno, porque estaba incómoda. Estaba incómoda ahí. Me lo dijo, no la pasó muy bien. La pasó muy bien. Y el cuarto rojo estaba re heavy, amiga. Y nosotros estábamos tipo en primera fila. No, es verdad. Suerte que yo me fui a la mesa grande allá con todos. Buenísimo. Ay, chicos, mi mamá me mandó un audio que nos está mirando. A ver qué dice Moni. La mía menos. Me gusta más el mate. Sobre todas las cosas siempre el mate. Expresiva como el hijo. Bueno, mate. En mi casa se levantan y se acuestan todos tomando mate, excepto yo nunca en la vida compartí un mate con nadie de mi familia ni de la vida, ¿no? Qué loco. No tomo mate. Chicos, no. Perdón, me distraje un segundo porque vi una foto de Paulo Dybala que salió extremadamente lindo. Tipo, ahorita, ¿qué sos? ¿Les parece sexy Dybala? A mí no, no es el tipo de hombre. Sí, solo me parece lindo. Posta. Sí me parece lindo, pero no es el tipo de hombre. Me parece lindo porque tiene carita de nene también. Eso me pasa. Me parece lindo, no me parece. No, lo amo, lo amo. ¿Lindo también? Lindo sin hot, no. Ahí está, mirá. Y me encanta la pareja que hacen con Oriana. Yo me acuerdo cuando a mí me gusta más Oriana que... Obvio. Obvio que me gusta más Oriana. Oriana es una muñeca. Oriana no tiene sentido. No puede ser así de lindo, realmente. Y la hermana es muy linda también. Tiziana. Muy linda. Che, la publicó hace una hora y ya tiene casi 500.000 likes. Sí, como para no likeearle. ¿Cuántos millones de seguidores tiene Dybala? Debe tener 58 millones. Millones. Y por el Emilia, ¿cuántos tiene? ¿Quién? Emilia debe tener 13. 13. 30 para mí. No, no, no. Lali creo que tiene 11, 12. 9, Emilia. Que es un montón tener 9 millones. Pero Emilia. Pero Dybala tiene 58. Lali tiene 12 y Tini tiene 20 y pico. Y con esto te vas a sorprender. Fijate cuántos millones tiene Wanda Nara. ¿Quién es el argentino con más seguidores? Ahí, damos, Wanda. 17, creo. Damos, Wanda. Wanda tiene 16. 16 millones, Wanda. Más que Lali. Messi tiene como 200 y pico. ¿200 millones? Oh, 100 y pico. Pero mucho más tiene Cristiano Ronaldo que es el... Bueno, pero yo estoy diciendo que el argentino. Cristiano Ronaldo es... No, chicos, tiene 500 millones de seguidores. Yo me quedé... ¿Quién? Hace 5 años me quedé yo. O sea, no lo puedo dimensionar. No, no. Para entrar a Cristiano Ronaldo. ¿Qué me importa? 640 millones. Bueno, pero Messi tiene 500 millones. Qué loco. Yo me acuerdo que cuando me cambié de colegio en segundo grado, entré al colegio diciendo que Cristiano Ronaldo era mi novio. Ah. ¿Quién me iba a creer? Y se te reían. ¿Quién me iba a creer? Nadie. Pero estabas convencida. Pero bueno, siempre me gustaron los futbolistas. Pero estabas... Sí. Botinera, ella. Yo todo lo contrario. Veo pelota y... Siempre me gustaron. No, no. Estás complicada porque pelotas tienen todo. No hay nada que me parezca más hot, que venga todo chivado después de un partido. ¡Ay, qué asco! Eso me dice, qué puta. Qué puto asco. Andaba en ierte. Me parece re hot. Igual dicen que si te gusta el olor a transpiración y al chivo y a pies de tu pareja, es porque tenés conexión química. Sos una cochina. Bueno, no tuve química nunca con nadie. Acá nos está diciendo Abus que la mujer con más cantidad de seguidores es Selena Gómez. ¿Cuántos tiene? Bien. Ah, tiene menos que Messi. 424 millones. ¡Qué locura! Es una guasa. Pare, Cristiano Ronaldo, Messi, Selena Gómez, Vivala, Oriana y yo les quiero hablar de otra estrella. Necesito. ¿Quién? La amo. Una de mis ídolas, Valeria Lynch, que se presenta en el Teatro Gran Rex. 8 de noviembre, quedan re pocas localidades. 9 de noviembre acaba de agregar una nueva función. Valeria Lynch, que para mí es una de las grandes estrellas de la música en Argentina, la diva de todos los clásicos románticos, va a repasar su repertorio con lo mejor de ayer, de hoy y de siempre, para que nosotros disfrutemos de pe a pa. En el Gran Rex, las entradas están a la venta y en tuentrada.com podés hacer un clic y llevarte tu localidad antes de que se agoten. Valeria Lynch, allí estaremos. Ya iremos a cantar. Ya iremos. ¿Y alguien tiene algo más para avisarnos? ¿Quién lo quiere decir? Sabri. Bueno, yo lo digo. Esperando la Carrosa en el Teatro Broadway, el gran éxito de la calle Corrientes. Las entradas ya están a la venta en Plateanet y en Boletería del Teatro. No se pueden perder Esperando la Carrosa. Esperando la Carrosa. ¿Samos por chévere? ¿Somos religiones? Esperando la Carrosa. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en Plateanet.com y en la Boletería del Broadway. Y bueno, la bocinera. Están llegando nuestros invitados que no los vendimos, pero va a ser sorpresa. Después de este corte, dos personas acá con mucho talento. Con mucho talento. A mí ella me encanta. ¿En serio? Y yo lo consumo mucho a él. Guapo, ¿no? Pero hasta acá llegamos. Listo. Después del corte te pido mil listas. Ahora sí, bueno, no dejo tu criterio. Claro. Chau. 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 Tú eres la primera, yo a ti te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta, mami, sientate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mami, sientate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Entonces, síguete morendo, síguete morendo, cómo se congelará, vamos a este momento, síguete morendo. Entonces, síguete morendo, síguete morendo, yo sé que tú por dentro, sienta lo que siento, síguete morendo. Yo no cambio mi nena, con ella todo fluye el natural, como una tía en criminal, yo vine normal, y ella me sacó el animal. Si me dejas, yo te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela. Baby, te llevo a donde quieras, todo lo hacemos a tu manera. De Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela. Baby, te llevo a donde quieras, todo lo hacemos a tu manera. Así que, date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamita. Entonces, síguete morendo, síguete morendo, como si congelaramos este momento, síguete moviendo. Síguete moviendo. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que tú por dentro, siéntame, siento, síguete moviendo. Ya atrás, ya atrás, uno con ese cuerpo no se equivoca, bailando me pegué y la besé en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que estás loca, a ti te pones loca. Así que, date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Como si congelaramos este momento, síguete moviendo. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que tú por dentro, siéntame, siento, síguete moviendo. Síguete moviendo. La noche está tan perfecta, qué bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. No, no, no. Siento que te estás yendo muy lento. Mira que yo ya estoy que reviendo. Dime claro cuándo no lo pienses tanto. Y es que cuando doy tú te desapareces. Tienes el don apagarte y prenderme. Y yo no estoy pa' tanta vuelta. Dime claro cuándo. Es hora de darnos cuentas y va. Si vamos a o no va pa' sanar. Es hora de darnos cuentas y va. Si tú quieres o no quieres. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuántas veces más quieres te vayas a buscar? Ya prendiste el fuego, ahora ven. Mira bien que poco a poco desapareces. Mira bien que poco a poco. Mira bien que poco a poco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Vi un pibe que estaba estoy igual que yo y yo estaba rica, me encanta. Así que nada, muy contenta. Y yo sé algo que vos no sabés. ¿Qué sabés? Se acaban de tatuar. ¿Lo puedo escuchar? ¿Pueden mostrarnos el tatuaje nuevo, flaquito y flaquita? Me encanta. Ni mis viejos lo vieron. ¿En serio? Se está en la hora. Ah, recién, recién. Literalmente ayer. Mirá, ¿se ve? A ver si se ve ahí. El color que tiene. Ahí se acerca la cámara, mirá. Ahí tenés, flaquita y flaquito. Ay, amo. ¿Por qué esa palabra? ¿Y qué significa para ustedes? Cuando empezamos ahí a conocernos. ¿Cuánto hace? Mirá, que nos conocemos ya hace un año y un año ya, un poquito más de un año. Cinco de junio. ¡Ay, amo! Cinco de junio el año pasado ya nos conocimos para hacer música. Sí. Y este año como que empezó a ver ya, a pasar algo y a conocernos desde otro lugar también, ¿no? Pintó el amor. Sí, pero estuvimos un montón de tiempo que nada. ¿Y cómo dan el primer paso? Fue muy... Mirá, algo que hablamos nosotros siempre es que fluyó de una manera como... Los dos creo que estábamos en una sintonía cero noviazgo, cero amor. Ay, qué lindo. Y como que fluyó. ¿Qué pasó? Fluyó, nos empezamos a conocer por la música. Creo que hubo una admiración mutua. A mí me gustaba mucho lo que ella hacía. Ella me dijo lo mismo hacia mí. Y bueno, ahí nos empezamos como a conocer y sin forzar nada. Es muy importante admirar a la pareja. Sí. Re contra. Lo re hablamos. A mí me encanta y conectamos muy bien también en el ámbito laboral. Claro, eso está buenísimo. Porque también como personas, o sea, como novios nos llevamos re bien, pero también en el ámbito laboral conectamos en sentido de que él viene a sesiones mías y compongo con él y yo en su proyecto y está muy bueno. No, aparte creo que tenemos como dos universos musicales muy distintos. Porque, ¿cómo podrían definir sus estilos musicales? Para la gente que quizás los está descubriendo ahora. Sofía, no sé, definí el tuyo yo después. Y yo medio que pop, ponele. Es raro cuando me preguntan qué género haces, porque no sé, como que tengo medio... Una mezcla. Colanza. Sí. ¿De qué? Siento que mi identidad no pasa por un género. O sea, yo no soy una artista de un género. Claro. Es like. Pero si tengo que decirlo, no te digo pop. Claro. Y va como opinión. Yo creo que está como ese punto de unión. Para mí también es como el pop. Pero ahora este disco que yo estoy trabajando es un poco... Tiene una impronta medio española. Medio flamenquito. Porque mi abuela cantaba flamenco. Estamos hablando de la gran Lolita Torres. Porque sos de una familia de músicos. Sí. Sí. Y bueno, mi abuela cantaba flamenquito. Y medio que viene por ahí. Ese lado. Y es una fusión de creo que un pop. Medio ahora español. Este disco. ¿Cómo se llama el disco? Espinas. Espinas. Sí, sale... Está bien. Ah, bueno, me tatué la rosa. Me tatué la rosa por Espinas. ¿Cuántos tatuajes tenés? ¿Tenés en el cuello? Tengo el cuello. Tengo acá atrás. Y debo tener 20 tatuajes. Un montón. Sí. Y ella está tapada, pero también tiene tatuajes. Ayer yo me hice cinco. ¿Cómo sí? Sí. Ay, no. Se están enterando ahora. Es que a mí me encanta la tatu. ¿Qué te hiciste? Miren. A mí me encanta la onda y cómo te hiciste los tatus. Claro, me fui haciendo... Todos tatus chiquititos. Claro, chiquitos, delicados y mezclados. Me gustó. ¿Y ayer cuál te hiciste? Ayer me hice este por mi álbum, Mi Lado Cursi. Que va a salir en dos semanitas. ¿Mi Lado Cursi se llama? Sí. Me encanta. Súper cursi. O sea, Mi Lado Cursi... Romántico, meloso. Es muy cursi. Es muy cursi canchero. O sea, la idea del álbum es fusionar. Lo que soy yo, que toda mi vida viste en uno. No soy una persona cursi, cariñosa, pero es Mi Lado Cursi. Ok. Con razón te sigue sol. Eso que tenés ahí es la rosa de La Bella y la Bestia. Sí, me la hice con mi mamá. ¿Las dos tienen el mismo...? No, de La Bella y la Bestia, no del principito. Yo te digo siempre. Ah, el principito. En La Bella y la Bestia está tranquila. Pero en La Bella también está protegida. Sí, nuestro significado es porque cuidamos como... Yo soy hija única y es como a mi mamá le encanta el principito y es como la rosa, viste, que el principito cuida. Claro. Aunque haya un millón más, él cuida como a la suya. Esa, es rosa. Ah, yo me voy a sacar la campeona, tengo calor. Sí. Igual está... Benja, y el tuyo, ¿qué tipo de música haces? Bueno, eso, un pop ahora un poquito mezclado con este tinte medio flamenquito. Pero bueno, este disco, ya el que viene lo estoy proyectando de otro color. ¿Y por qué sos artista? ¿Estaba como predestinado en el ADN? ¿Era un mandato familiar o cómo se te descubre, nace la pasión? No sé si mandato. Mismo, de chiquito me decían un poco la ovejanera porque yo me fui a jugar al fútbol. ¿A dónde? Y jugué en Victoriano Arenas, defensor de Belgrano. Estabas con Luis Ventura, en Victoriano... Sí, jugué, jugué amistoso y dirigí a Luis. Sí. Y bueno, me fui como por otro lado y mismo que yo peleaba con mi mamá, discutía, decía, yo no voy a hacer todo lo que hace la familia. Yo voy a jugar al fútbol y voy a... Yo le decía en ese momento, voy a destacar por otro lugar, que no sea el que va a la familia. Claro. Pero era una rebeldía mía, porque siempre me gustaba el freestyle, todo eso. Y bueno, en un momento se empezó a apagar lo del fútbol y empecé a venir más de lleno por la música. Porque tu familia, tu abuela Lolita Torres, tu tío Diego Torres, tu tía Mariana Torres, tu prima hermana Ángela Torres. Los hijos de Mariana también hacen música. Claro, Juancito, mi primo. O sea, casi toda la familia. Mi hermano es guitarrista, es la banda de Diego. Están todos, mi hermana es escritora. ¿Y es pesado portar el apellido Torres? Digo, porque te debe abrir un montón de puertas, pero también te debe cerrar otras tantas, ¿o no? Sí, pero creo que en eso que se lo agradezco un poco a mi mamá, a Diego también. Desde el día que decidí meterme en esto, como que me dijeron, me dejaron muy claro lo del apellido. Vos tenés que prepararte, hacer tu camino. Nadie te va a regalar nada, ni nadie de la familia, ni nada. Vos tenés que hacer tu experiencia y tu lugar. Tu camino. Y nada, yo creo que hoy, justo ayer lo hablábamos con ella, que recién el año pasado empecé a sentir que tomó color mi proyecto, por lo menos. Y hace nueve años ya que le vengo metiendo. Claro, claro. Pero tenés 17, sos chico también. Sí, sí, soy chico, pero bueno, son ahí como que, nada, vengo haciendo ahí como mi lugar, ¿no? Y siempre que hablaba con Diego, es como, bueno, tenés que curtir este camino. Es así. Son muchos no, 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 hasta que llega un sí. Pero bueno, creo que eso hoy lo veo con otra madurez y se lo agradezco. En el momento yo decía, uy, ¿por qué no me tiró una ayuda? O no me mete a algún lugar. De verdad, me pasaba. Y él me decía, ¿a dónde te voy a meter yo? Claro. Y en cierto punto me cuidaron. Yo te conocí por un video que hacías en Shoppings, llevando a cantar, tipo, te llevabas un coro y de la nada ellos estaban bajando, no sé si a Us lo podés buscar después. Como un flashmob. Claro, y tipo, estaban bajando a las escaleras mecánicas, capaz, y él se ponía a cantar y se le sumaba todo un coro y después no se conocían. Y estaba buenísimo, esa me encanta. Bueno, ese fue como el punto de quiebre que ahí empezó a pasar como más llegada de gente en las redes. Eso estuvo justo, ese momento estuvo bueno. Yo ahí te conocí. Sí, está en TikTok. Va, supongo que está en todos lados. Está en TikTok, sí. A ver si lo busco. Ambos están sacando sus discos, ¿no? Sí. Ambos están por tener lanzamientos. Estamos laburando los discos. Y no hay ninguna que hagan juntos. No, por ahora no. O sea, le contaba que hicimos una movida de flaquito, flaquito. O sea, yo saqué un tema que se llama flaquito, me dijeron a usted la de él, y él me sacó un tema que se llama flaquita. ¡Oh! Y nos pueden cantar un pedacito de flaquita y flaquita. No sé si el tema entero, pero el estribillo una. ¿O no salió todavía? Sí, sí, se salió. Ah, sí salieron, ah. Pero eso es bueno, están en YouTube, en Spotify. O sea, son temas separados. ¿Nos pueden regalar un pedacito? O de lo que ustedes quieran. O de lo que quieran. Justo ese, flaquito, nosotros lo preparamos. No, entonces, lo que tengo. No, no, otra cosa para escuchar. Lo que tengo preparado. Ah, bueno, ¿puedo cantar segunda opción? Dale. Vamos con eso. Ese es mi último disco. Te vea. ¿Qué? Te vea, con moquitos. No pasa nada. Sé que no pensás en mí cuando te levantás. Sé que no pensás en mí antes de irte a acostar. Sé que no te hago sentir lo que sentías con ella. Sé que no te hago sentir de la misma manera. Tranqui no dolió, tanto no dolió, solamente a veces se quebranta el corazón. Nunca existió nada entre los dos, porque para vos no soy más que la segunda opción. Necesito que te vayas, que te alejes. Que no puedo hacerlo, por más que lo intente. Necesito que me mates y me quieres. A ver si así mi corazón al fin lo entiende. En esta carrera, por más que acelere, no seré primera. Te lloré más de lo que estuvimos juntos. Te esperé porque dijiste que era algo puro. Quise iluminar algo que siempre estuvo oscuro. Pusiste tantas comas y por fin le puse un punto. Lo que pasó entre nos, no significó. Nada más que otra distracción a tu dolor. Y nunca te importó si me tenías o no. Porque ¿quién se esforzaría para la segunda opción? Necesito que te vayas, que te alejes. Que no puedo hacerlo, por más que lo intente. Necesito que me mates y me quieres. A ver si así mi corazón al fin lo entiende. En esta carrera, por más que acelere, no seré primera. Eso es evidente. Por más que acelere, no seré primera. Eso es permanente. ¡Me encanta! ¡Bravo! ¡Qué linda la letra! ¡Hermosura! A mí me gusta mucho cómo escribe ella. Yo la he tomado como inspiración para algunos temas míos. Y me encanta una canción tuya que es Sala Malecó. La amo. Ahora que se viene el verano me la estoy poniendo todo el tiempo. Me encanta esa canción. Me gusta cómo escribe. Porque escribe, a ver, hay gente que puede escribir más como algo profundo, más como pensado. Y siento que ella te pone una frase y la hace quedar bien. Es como que, no sé. Tiene temas que hoy. Talento. Sí, me encanta. Te juro que tenés una manera de escribir. Yo siempre le muestro a mi productor tus canciones. Y hoy que subí la historia me dice, tu ídola. Y yo tipo, sí. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Qué canción hermosa. Sí, hermoso. ¿Qué te pasa con esto, con el reconocimiento? Nada. Siento que me gusta por el hecho de valorar como, nada, obvio, que te valoren tu laburo. Y encima siento que justo ahora, últimamente, estoy como más que nunca en un lugar de que me gusta lo que hago. Y eso para mí fue siempre re difícil. En un lugar ponía mi tema y yo era, no, apagalo, no. Nunca estuve tan orgullosa de lo mío. Y me está pasando que hoy sí estoy en un lugar que me gusta. Que me gusta poner temas con conocidos. Que eso ya para mí es un montón. Claro. Así que, obvio. ¿Y cuánto hace que te dedico? Porque tenés 21. Sos re chica. Sí. ¿Cuánto hace que estás en el mundo de la música? Mi primer tema lo saqué en 2021, me parece. Hace tres años. Sí. Y hoy, justo hoy venía. Cuando terminabas la escuela, prácticamente, en esa etapa. Claro, yo terminé el colegio y me puse a sacar temas. Ok. Todas mis amigas estudiaron carreras. Tradicionales, convencionales, por ahí. Claro. A mí igual me agarró, ¿viste? Digo, che, qué onda. Soy la única que no va a estudiar en una facultad. Pero bueno, seguí mi instinto y salió. ¿Y tu familia te apoyó? Son unos genios. Mi familia así nunca me dijo nada. Todo lo contrario. Me impulsaron. Sí. O sea, como que me dieron siempre la puerta abierta a explorar y ser yo y dar siempre lo mejor a mí. Además, la universidad va a estar siempre ahí, chicos. ¿Quién dice que hay que estudiar a una determinada edad? Literal. Después podés estudiar. Tenemos el video. Ah, el video del shopping. A ver. ¿Qué es la lluvia? El alto. Si el amor es un peor, yo soy más perdedor. Como que no se siente miedo, olvidar que no se siente miedo. Estuvo muy divertido esa luvia. Improvisado ahí. Sí, sí. Nos juntamos con el foro a armarlo y el shopping fue totalmente improvisado. Es un juego, yo soy más perdedor. Yo no quiero ser segundo y menos en tu vida. Por olvidarles que no puedo. Yo no quiero y es peor. Desde aquí sigo pendiente. Por más que no te siga. La reacción de la gente fue bueno. Dejé de ser loco. Y aparte ya pasaron dos. Chao. Ahora lo vi, hace un montón no lo vi, ya pasaron dos años. Ah, es una van. Sí, año y medio. Wow. Es tremendo. ¿Y lo viste a hacer en otros lugares? Después hice otras intervenciones, salí con un coro de niños. Ajá. En uno de los temas de este disco que estoy haciendo ahora está esa canción que grabé con el coro. Y nada, eso fue bueno. Ahí, como te digo, fue que empezó a llegar más gente a las redes. Y estuvo buenísimo. Ese día estuvo muy emotivo. Y me acuerdo que tuvimos una charla con el coro cuando terminamos. Que fue como, che, el día allá que vivimos fue hermoso. Porque se acercaba gente emocionada. Claro. Es que con la acústica del shopping. Sí, suena todo. Y cómo sonaba ahí, de verdad, era emotivo. Y se acercaba después la gente así como, che, qué lindo momento. A felicitarte. Pará, mismo quedó una anécdota. No por prender fuego al shopping. Pero ese día nos querían sacar. Y claro, te iba a preguntar eso. Qué raro que no te sacó seguridad porque... No, venían y nos decían, se tienen que ir de acá. No íbamos al otro sector del shopping. Hacía otro video. Nos sacaba de seguridad y no íbamos al otro sector del shopping. Así un montón de videos. Cuando lo subimos a las redes y se fue, me escribe el Alto Palermo. ¿Y qué te dicen? Me dicen, che, cuando quieras podés venir. Ah. A disposición. El equipo. Ahora tiene que ir. Ahora no me interesa. Podemos subir el reel, me dice. Claro, cuando vieron quién eras y lo que estabas haciendo. Sí, es que la movida le fue bien. Y a ellos también le salió porque era en su shopping. Claro. Fue un poco así. La movida de marketing para ambos. Pasa que ahí es cuando mete mano a marketing que no es lo mismo que las bajadas que tiene el de seguridad. Claro. Totalmente. Yo tengo un conocido que me dijo que no podés mirar películas sin dormirte a los 10 minutos. ¿Quién te dijo eso? Bien, me elató. Returgo. No sé, me contesta y soy amigo, qué sé yo. Le digo, bueno, decime algo que no sepa nadie, así se la tiro. Es de mi círculo cercano. No sé el nombre. Alguno que se está chamullando. No, no, no. ¿Tenés algún amigo que fue al fútbol? No, no. Hacen música también. No, pero de mi círculo hoy, círculo, círculo, somos todos músicos. Pero me quedaron amigos. No sé el nombre. R y H. Ah, el R. Ahí me quedé. El R. Yo estoy para saber el nombre. Igual, mirá qué loco es el amor. Con ella me está pasando que ahora me dan ganas de ver series, películas. Pero con mis amigos o solo no veía nunca. Me dijo, el poller ahora se las mira las películas. Pero para, dice que no se lo está chamullando. Hablate un montón a mí. ¿Qué estás haciendo? Me contesté la historia, querida. Te voy a mostrar. Tremételes en la mano solo. Un gancho para el pelo. Mirá cómo me delató. Te voy a hablar de una palilla de antiguo. Ya vas a ver, es rico. Benja, ¿nos podés regalar un pedacito vos? De alguna canción que te guste mucho. Dale. Voy con una del álbum. Se llama Me enamoré. Y dice así. Ah, la conozco. Me suena su rostro. Siento que la conozco de un sueño de otra vida. Había algo especial en el aire que nos unía. Quizás el hilo rojo. Quizás el hilo rojo, la magia se sentía. Mi mirada conectó con la tuya y los colores. Se dejaron ver mejor. Me enamoré de esa morena linda que me iluminó la noche. Sus ojos como faro hicieron que encuentre mi norte. Cansado de no amar, yo te vine a encontrar. Me enamoré y ahora me pregunto cómo conecté así. Y entre tanta gente solo con vos yo sentí que ya te conocía. Esa de otra vida. Qué lindo, bravo. La miramos. Encima la mira, qué bueno. La mira. Esa es con rochi. Con rochi y rojas. Con rochi y rojas. Otra chica que canta también como la puta madre. Sí, canta re bien. Hay reminiscencias españolas ahí. Sí, no, pará y les cuento algo. Esta canción la escribo. Me acuerdo que estaba volviendo en el auto y puse esos type beats de internet. Yo suelo escribir con la guitarra, pero volví en el auto y tenía ganas de hacer algo, una rumbita así medio flamenca. Entonces puse type beat rumba flamenca. Y salió como algo que me inspiró en los acordes. Y en el auto me acuerdo que, pero sin referencia alguna, yo suelo escribir con alguna historia atrás de algo que me pasó. Estaba en el auto y salió. Me enamoré de esa morena linda. Salió ese verso. Bueno, a los dos meses creo que es que nos vamos con ella a tomar algo. Y un día le digo, chete, quiero mostrar un tema que escribí. Y lo empiezo a cantar. Claro, y la intro dice, ¿cómo es que arranca? Me suena su rostro, siento que la conozco de un sueño de otra vida. Había algo especial en el aire que nos unía. Quizás el hilo rojo la magia se sentía. Y se lo empiezo a cantar en la cocina. Y yo veo este tema, a ver, es medio creencia, ¿no? Yo veo este tema, se lo escribí a ella antes de que llegue. Antes de conocerme. Como que un poco la manifesté. Como que a mí me pasó eso. Porque siempre suelo escribir con, de verdad, todos mis temas, te digo, no, salió por esto, salió por esto. O por vivencias personales. O por vivencias personales. Y este fue como algo que dije, che. Premonitorio. No sé qué onda, pero... Viste que hay gente que tiene sueños. ¿Vos? Te baja la letra. Literal. Sí, sí, fue muy loco. Aparte, en el auto, que no debe haber nada más estresante que estar manejando y no sé qué. Y ahí te cayó. Cayó ahí el coro. Pero después le dimos forma con Tote, mi hermano, que es productor de mi proyecto. Y con él le dimos forma a la letra. Pero salió ahí el... Sofía, ¿vos qué te pasa con esto cuando te dedico a una canción? Nah, me encanta. Ahí sale tu lado cursi también otra vez. Sí, no, igual. Vos sos testigo. Mi manager me está diciendo, por favor, dame temas de desamor. Ya entendimos que estás enamorada. Pero por favor, dame un poco de conflicto, dame algo. Claro, yo vengo escribiendo toda una seguidilla de papá, todo hermoso. Pero está bueno poner la etapa que estás viviendo ahora. Es hermoso. Encima son parte de mi algo que se llama Mi Lado Cursi. Sí. Rey, ¿eh? Es Mi Lado Cursi. Tiene que haber música para todos. Si estás enamorada, querés escuchar la canción de mi amor. No, es que encima yo, a ver, siempre vine escribiendo cosas que me venían pasando, que nunca me pasó de estar enamorada. Bueno, ahora que me estoy enamorada, dejáme ser. Mánqueme, claro. Claro. ¿Y por qué estás enamorada? ¿Con qué te enganchó tanto Benja? Porque, no sé, no lo buscamos. O sea, fue como inevitable. El otro día hablamos. No es normal que en una primera cita, los dos tuvimos citas con gente. Sí. Nosotros en la primera cita fuimos 100% nosotros. Eso lo rehablamos. En una cita, no sé, estás como medio en pose o pensando en las preguntas, en no quedarte sin tema. Nosotros fuimos a tomar algo un día, que me invitó él, a las 11 de la noche. Yo volví a mi casa a las 12 y hablamos toda la noche. 12 del mediodía. 12 del mediodía. Ah, porque dijo que duró una hora. No, no, 12 del mediodía. Yo lo vi en el story time. Ah, una hora nada más. No, no, y aparte... 12 del mediodía. Y hablamos toda la noche. Literal, ¿eh? Nosotros en un lugar nos fuimos hablando en el complejo. Nos echaron en el complejo, fuimos a mi auto. Dijimos, bueno, che, ya está. Me acompañé a mi auto, nos quedamos hablando en mi auto. O sea, era como... No podían desprenderse. Algo tan genuino. Claro. Vieron el amanecer ese día. Y tus padres ahí diciendo, ¿dónde carajo está Sofía? Bueno, de hecho... Y no les atenía el teléfono, porque estaban muy ocupadas, Sofía, claramente. Sí, estaba ocupadísima. Yo llegué, yo estaba en mi casa, nunca... Y eso también se lo hablamos con él. Yo nunca llegué a una cita y me puse a contarle a mis viejos, qué onda. Yo llegué, lo fui a buscar, ellos estaban y le dije, ay, chicos, no saben, me quedan hablando toda la noche. O sea, contentísima. Fue hermoso. O sea, del momento uno. Y no lo sabíamos. Y qué lindo que tengas ese vínculo con tus papás, de con pinches. Sí, no, yo tengo una muy buena relación con ellos. Hago todo yo. Está buenísimo. Está buenísimo. Rey, y es súper sano. Sí. A mí me encanta. Hay otro tema tuyo que me gusta mucho, que es medio cliché. ¿Esa? Sí. Ahí también estabas hablando medio del amor. Ella lo estaba manifestando ahí. Es viejo. Pero ¿sabés qué esa historia la inventé? Inventaste. O sea, yo... ¿Cuántos horas tenía cuando hice medio cliché? Hablo como que dejé una notita, como que me fui... Sí. Es re linda la canción, pero nunca me había quedado a dormir en la casa de nadie. O sea, totalmente inventada esa historia. Pero bueno, me quedó una buena canción por la imaginación. Sí, está muy buena. Ese tema va a escuchar. ¿A quién admiran en el mundo de la música? ¿Así como referente o gente que los inspire? Bueno, Diego, además de ser tío, como que vi muchas cosas de él que me inspiraron mucho. Siempre acompañarlo de chiquito era un planazo. ¿Ibas a los shows de él? A todos. Ah. Sí, sí. Y si podía, le insistía. ¿Me subís al escenario? ¿Me subís al escenario? A veces me agarraba el cocochito así y me subía. Entonces, esa imagen, justo lo nombraste. Y a mí como referente un poco lo tengo, más allá de tío. Sí, obvio. Porque vi muchas cosas en él que hoy como que yo digo, uy, yo de chiquito decía, quiero eso. Claro. Mi tío, mi hermano, es un referente para mí musical, el tocar la guitarra, todo, me lo enseñó él. ¿Qué se llama? Pedro. Pedro. ¿Cuántos años más grandes de vos? Pedro tiene 40. Ah, ok. Y yo tengo 27, me lleva 13 años. Un montón. Sí. Y después así de la... ¿Quién puedo decir? Me gusta mucho de España, ponele así de la generación de ahora, estoy escuchando un montón Z Tangana. Uf. Amo. El Tiny Des de Z Tangana es el mejor Tiny Des de la historia. Lo re, para el disco este que estoy haciendo lo usé mucho de referencia, escucharlo, el CD, el madrileño, me encantó. Así que de ahora te diría él, y de acá a Argentina me está gustando mucho Trueno. Mirá. Sí. La Tiny Des de Trueno que vimos hoy antes de venir y me parece también con una re impronta. Re. Tiene como estilos muy marcados también. Sí. Eso es de ahora, ¿no? Generación de ahora. ¿Y vos, Sofí? Yo ahora estoy como en una etapa full de bandas indies de Argentina. O sea, me agarró la locura, estoy escuchando mucho Gauchito Club, escuché el último audio, el álbum hace poco me voló la cabeza. O sea, eso lo tengo en loop, Banda de los Chinos, Conociendo Rusia, Silvestre y Naranja, El Zar. Todas esas bandas, como que este año me agarró, siempre me gustaron, pero este año es como... Nafta. Es lo que pongo en el... Nafta. Muy bien. Esas bandas. Ahora van a tocar, porque tengo una amiga que es fan y me pidió para que la lleve en el Movistar en el Nafta, que no sé qué es, pero voy a ir porque la amo a ella. No, no, son capos. Son buenos. Capos, capos. Mirá. A mí me agarra eso, como que escucho un álbum y ahí me pego. Hace poquito escuché un álbum de Mercedes Cañas también, que no la conocía y no puedo parar. Me la recomendaron el otro día. No puedo parar de escucharla. ¿Te acordás la que escuchamos? Que me escribieron, tenés que hacer algo con Mercedes. Sí, sí, sí. Me pasó también con Marina Recha hace un tiempo, no la conocía. Es que creo que todos vamos teniendo como moods distintos. Yo ahora estoy en esta, pero después, el año pasado estuve muy del reggae. Dred Maray. Dred Maray amo. Dred Maray me encanta. Yo estuve mucho. Bueno, Dred Maray... Muchísimo con este, es el álbum anterior. ¿De quién? De Sophie. Me llego a ver, no me lo tengo. Bueno, después te lo paso. Me encanta, me encantan todas esas canciones que tenés en ese álbum. Sí. Para mí son... Ay, muchas gracias. Yo soy re fan. Yo estoy modo fan acá. Encima de los... Yo le dije a usted, podemos traer a... Pero para ver, es la primera vez que está en modo fan. Escucharon música de Solu, no saben las cosas hermosas que hace. No, voy a escuchar. Pasales, por favor, todo tu material, Solu. Por favor. A ver, escuchemos uno de Solu. A ver, a ver. Pone no sé cuánto, si la tenés... No, esa no me gusta. ¿Y con qué le gustaría hacer un feat? No le gusta porque hay a merch. Oh. ¿Puedo aflar? Para que ahí arranca... ¿Qué canción es esta Solu? No sé cuánto. Bien, ya no sé cuánto. Una bachatita, bachatrap. Esta noche, que más influye pa' que solo se goce... Qué linda voz. Qué linda voz. ¿Cómo él le gustaría hacer un feat? Bueno, ahora que lo nombramos, Mariano Edred Maray, me encanta. Es más, tuvimos un camp el año pasado, ¿viste esos camps de composición? Sí. Con él. No, estuvo muy bueno y iba a venir. Un día nos dicen, mañana va Mariano. Ayer hablamos de él. Sí, sí. Ayer. ¿Hablaron de él? Ayer, porque yo les conté que estoy medio también en loop con nada. Uy, temón. Que amo. Me encanta ese tema. Hoja en blanco me vuelve loca. Bueno, también. Todo, todo. A mí, es más, Dred Maray, yo siento que a un artista para mí le agarrás admiración y todo cuando en el vivo te huela la cabeza. A mí me pasó eso con Dred Maray. A mí me pasó eso con Dred Maray. Venía un boliche de San Miguel, yo vivo en San Miguel, un boliche grande, y había una amiga que me dice, ¿vino Dred Maray? Le digo, no me gusta Dred Maray, no me rompa las bolas. Dice, no, dale, vení a acompañarme, no voy a ir sola ahí al medio. Y te juro que lo escuché y dije, guau. ¿Viste? Es medio hipnótico. Y de ahí lo empezó a escuchar. Para mí ahí es como que te pasa eso. Y a mí con Dred Maray me pasó así. Conocía tú sin mí y esos temas conocidos. Claro, claro. Y ahí dije, uf, este chabón tiene una re vibra en vivo. Sí. Bueno, iba a venir al camp, al final se bajó. Uf. No sé por qué no pudo, no sé cómo fue. Y nada, ahí me quedé con una re ilusión. Pero sé que va a suceder en vivo. Va a suceder. Va a suceder. Eso, manifestar. Hay que manifestarlo. Va a suceder. Va a suceder. Y vos, Sofi, no sé con quién. Yo tengo tres en la mirada. ¿Quién es? Porque lo digo todos los días, los escucho en los manifiestos. Soy Gotuso, El Sar y Silvestre y la Naranja. Te re veo con Soy Gotuso. Yo la amo. Ahora vas a tocar en el... Margarita Sirvú. No. Ah, déjale. En un montón de lados, porque yo tengo todo... El Margarita Sirvú en Santelmo. Vamos a Soy Modo Fan. Es hermoso ese teatro. Yo me enamoré de ese teatro. Es muy lindo. Yo toco ahí por lo lindo que es el teatro. ¿Cuándo es eso? El 19 de octubre. ¿Ya? Ya. En nada. Ya. Escuchá, ¿me te podemos ir a ver en alguno? Porque ellos se están muriendo acá. Están invitadísimos. ¿Podés decirnos cuáles son las próximas fechas para los que te estén viendo del otro lado? Y acá también están sus redes sociales para escribir y estar en un momento. Vendan. Sí. ¿Cuáles son las próximas fechas? A ver, para que me acuarde. El 3 de octubre en el Harlem, en Santa Fe. Mi primer festival. ¿Para en Santa Fe, capital? Sí. Ok. No, capital. Santa Fe. ¿La ciudad de Santa Fe? Creo que es. Ah, la ciudad de Santa Fe. Sí, eso. Mi primer festival. Tremendo. Hermoso. Después, en el Margarita Sirvú, show mío, presentación de mi lado cursi y mi álbum. 19 de octubre. 19 de octubre. ¿Y dónde se compran las entradas? Y por el link de mi bio. Ok. Por Pathline. Ahí está. Ok. Después, ¿qué tengo? El Buenos Aires Trap, el 8 de diciembre. Y antes, tengo el 30 de octubre, el BAM Festival. ¿Cuál es? En el Seart Media. Ah, uy, qué lindo. Ahí en Chacarita. Sí. Lindo, lindo. Espectacular. ¿Y vos, Benja? Yo ahora tengo el 10, le abro el show a un artista mexicano que se llama Andrés Obregón. El 10 de octubre ahora en la trastienda. Uf, qué lindo. Fui el sábado en la trastienda a un show. Sí, se escucha muy lindo. Te encanta la trastienda. Fui a ver a Sal Arenore, el ángel gringa que vino acá. Ah. La rompe. Mira cómo te fuiste solo, ché. Sí, te cortó. ¿Por qué no lo recordaste? ¿Qué sé yo qué se quería venir? Yo fui con un amigo. Ese es un choto. Bueno, la próxima la... Vamos a ir a ver la veja, la trastienda. Vamos a ver la veja. Pero ahí es apertura del show de Andrés y después canto un tema con él porque tengo la mejor. Ok. Muy bien. 10. 10 de octubre. Sí. Ahora. Eso fue muy loco, como se diga. Eso fue muy loco porque me contacta el equipo y me dice, che, ¿querés abrirle el show a Andrés? No sé qué. Sí. Y esa misma tarde me escribe él. Me dice, Benja, ¿querés venir a cantar a mi show? Hermoso. Digo, ¿te avisaron a vos que te abro el show? ¿Te hablás con tu equipo? Claro. Me dice, ah, ¿en serio? Me dijo, no lo puedo creer. Bueno, vení, quedate, me dijo. Bien. No sé qué. Y después, todavía no tengo fecha, tengo unas re ganas ya de anunciarlo, pero voy a hacer mi primer teatro ahora cerrando el año. Ajá. Pero todavía no sé qué. Teatro grande. Y la idea es algo de 800 o ya mil personas. Bien. Bien. Guau. Sí. Pero bueno, todavía no tengo ni la fecha ni el lugar. Iba a haber invitados. Ay, invitada, me imagino. Ustedes, ustedes están invitados. No, digo, a cantar con voz. Ah, sí, también. Invitados especiales. Re, re. Y tu novia también. Obvio. Ah, bueno, mal. Eso ni hablar. Yo tengo una mala noticia. Nos recontra, pasamos de la hora. Upa. Se re terminó el programa. Igual no. Funky no está, pero bueno. No, nos va a retar. No, tiene que acomodado. Chicos, gracias por haber venido. Sí, gracias por venir. Gracias. ¿Tienen algo más que contar que decirle a la gente que lo sigue para hacer el cierre? Yo, que estoy por sacar un álbum y que tengo mi fecha en un teatro. Así que. Lo más grande que hice hasta ahora. Hermoso. Bueno, mismo, yo lo del álbum. Mi álbum completo sale el 5 de diciembre. Así que muy entusiasmado con eso y bueno. Va a ser angelado porque es de Sagitario. Mirá, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno. Chicos. Nada, eso, que lo escuchen. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chicos, y nosotros nos vemos mañana. Nosotros nos vemos mañana de nuevo la PUP. Otra vez. Y no vamos a decir los invitados, pero como hoy tenemos una parejita, mañana hay otra pareja. Pero quiero anticipar una cosa. Es una pareja de dos varones. ¿Quién viene mañana? No sé, va de sorpresa. Y tiene que ver con el universo de Susana Jiménez, pero no decimos más nada. Listo. Hasta acá llegamos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos por estar ahí. Gracias chicos por haber venido. Y nos vemos nosotros mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!